Vamos, vamos loboteros a respetar la cuarentena y nos quedamos juntas, conectados por Tarena. Y dale, oh, que la hinchada es tan de loca y con cadena se le hice, voy conectado por Boca. Con toda la información, con la voz que debemos ser de mi boca de campeón. Y dale, oh, que la hinchada es tan de loca y con cadena se le hice, voy conectado por Boca. Con toda la información, con la voz que debemos ser de mi boca de campeón. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido a un nuevo Conectados por Boca. Hoy conectado de sábado, como hacemos habitualmente, biografía, llena hice y hoy tendremos, pues, el jugador que más veces vistió la camiseta de Boca en partidos oficiales. Ni más ni menos que eso. Bueno, en un ratito ya estará conectado por Boca seguramente con nosotros, pero saludo rápidamente al equipo, equipo reducido por ahora, el de esta noche, Marcelito González, Dieguito Yukoqui y el Pela Fusaro. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, Claudio. Muy, pero muy buenas noches para todos. ¿Qué tal, muchachos? Buenas noches para todos. Otro gran programa, seguramente, como siempre. Sí, usted lo va a disfrutar mucho, de eso no tenga duda. Seguramente, seguramente estoy acá como gati esperando el penal de la Copa Libertadores. Muy bien. Y Marcelito, sí, y dígame. ¿Cómo está? Antes de entrar en el tema, quiero decir algo que me enteré y estoy hablando con la persona involucrada en esto. Sabemos que el club está entregando los famosos tapabocas, ¿no es cierto? A los socios, y creo que la cuestión es tanto para activos como adherentes. No estoy muy informado al respecto, pero creo que... Sí, la cual, la cual, Marcelo. Creo que es para todos. Activos y adherentes, exactamente. Lo único que no reciben son menores, cadetes también. Ajá, claro. Sí, sí, y en eso doy fe, porque mi hijo, que tiene casi 14 años, recibió su barbijo. Pero lo siguiente, porque sé que en algún lugar, no voy a dar nombre hasta que no me den la autorización, pero hubo como un pequeño problema. Una mujer que se acercó hasta uno de los puntos de entrega, porque desde hace un par de semanas, dos o tres semanas, aparte de la entrega domiciliaria, también se está dando la posibilidad en distintos puntos de la ciudad, ya sea en plazas o esquinas importantes, hay un par de muchachos colaboradores que van de moto propio y... Socios que se ofrecieron, Marcelo. Claro, claro. Colaboradores para hacer más rápido el reparto y que todos los hinchas o los socios, mejor dicho, puedan tener su tapabocas que está repartiendo el club. No, nada, un mero hecho de voluntad. Es simplemente que hay que agradecer a esos chicos que tienen la predisposición y que ponen parte de su tiempo y de sus ganas y del frío o del calor o lo que sea para ayudar al resto de los socios que les llegue más rápido. Parece que en alguno de estos lugares se acercó una mujer de mala manera y empezó diciéndole cosas que tienen que ver mucho más con la política que con el acto de entregar un tapabocas. Muchachos, así no es la cuestión, ¿eh? Yo repito lo que vengo diciendo hace unas semanas. Las elecciones se terminaron en boca. Córtela. Y no se metan con pibes, porque son pibes que están tratando de ayudarte. Si no querés el tapabocas, está todo bien. No lo vayas a buscar. No lo vayas a buscar. Pero agredir o huir de mala manera, hablarle a chicos, porque son todos chicos, no superan los veinte y pico de años. Y si lo superan, es lo mismo, por supuesto. Porque están ahí de onda. En serio, no hay otra palabra. Están ahí de onda. Nadie recibe un mango. Estoy seguro que no le dan ni siquiera una botellita de agua mineral para eso. Están ahí de onda para acercarte la posibilidad de que tengas el tapabocas más rápido. En serio. Sí, sí. En el otro lugar, ¿tienen ganas de agarrársela con alguien? Vayan por las vías que sean necesarias. Y cuando esto se reacomode, vayan al club. Entren al club, toquen la oficina del presidente o del secretario general o de quien sea. Pero agártela con un pibe. Uy, quién sé, de verdad. Sí, la verdad que tenés toda la razón, Marcelo. Me llegó la misma información. Son pibes que se están jugando su salud porque en el medio de la pandemia han decidido colaborar y tratar de que los barbijos lleguen más rápidamente a cada uno de los socios. La realidad es que a partir del mail que mandó Boca que se iban a entregar en los domicilios, hubo un montón de quejas de gente que decía que no tenía actualizado su domicilio. Bueno, ¿qué hicieron entonces? Abrieron una variante más, porque no es que no se entregan en domicilio, que eso quede claro. Abrieron una variante más para que la gente pueda ir a retirarlos en la zona donde está, en Capital lo hicieron, en algunas filiales lo hicieron. Pero también está la posibilidad de mandar un mail, por ejemplo, en el caso de Boca Ciudad, como lo hice yo, mandé un mail, me mandaron un link para completar un formulario, lo completé un viernes a las 8 de la noche, el sábado a las 10 de la mañana me estaban llamando y a las 2 y media me estaban entregando el barbijo en mi casa. Pero son pibes que, como dice Marcelo, no cobran un mango, se ofrecieron como socios de Boca para agilizar la entrega, se cumplen con todos los protocolos, porque todo el mundo que ha ido a retirar los barbijos me ha comentado se cumple con el distanciamiento social, tienen alcohol en gel, limpian la lapicera antes de firmar, todos los protocolos sabidos y por haber que hay que tener en cuenta los tienen. La verdad, hasta ahora me habían llegado solamente agradecimientos de estos pibes que dentro de todo Buenos Aires están entregando los barbijos y ya lo han hecho no menos de 4 veces en ciertos puntos de capital federal. Hoy la verdad que alguien se acercó a agredirlos a ellos, agredirlos verbalmente, porque no hubo agresión física, pero están meando afuera en el tarro, muchachos, porque la verdad que estos pibes lo único que están haciendo es tratar de que lleguen ante los barbijos a la gente y como decía Marcelo, si están en desacuerdo con esta comisión por algo, plantéselo a las personas que realmente corresponden, no a pibes que están colaborando con el socio de Boca para que tengan cuanto antes este barbijo. La verdad, da lástima a aquellos que todavía no han entendido que las elecciones terminaron y que hay que tirar todos para el mismo lado. Sí, muchachos, perdón, ¿saben lo que pasa? Boca salió campeón, entonces no hay forma de entrar a criticar nada, entonces se buscan todo este tipo de cosas. Si hay pibes laburando, son de Boca, entiendan eso, son de Boca igual que vos, igual que yo, igual que recibe el barbijo. Si no te llegó a tu casa, te actualizaste el domicilio, lo hiciste, te va a llegar. Están todos quejándose porque no se lo mandan a la casa. No es fácil, muchachos, tampoco andar por la calle. Se viene el primero de julio algo que va a ser, este, va a ser peor que nunca, aparentemente. La gente no entiende eso. Está lleno, está lleno de, mirá, yo, este, la gestión anterior hizo millones de cagadas, pero yo no publiqué nunca nada en contra, ni una crítica. Esta gestión es otra cosa. Yo no puedo, como hincha, ir en contra de Boca, porque el que está haciendo esto va en contra de Boca, hay que entenderlo. El resentimiento de mierda de las elecciones se lo tienen que meter en el culo ya y ir todos para adelante y si no, esperar en cuatro años más. Porque acá parece, acá parece que hay que atacar a Boca o a esta comisión o a la anterior, de la forma que sea, de la forma que sea. Y no es así. Hay que entender que esto es Boca y somos todo de Boca. Yo cuando era chico, Marcelo cuando era chico, creo, este, que el problema era Boca contra los demás y el problema, no, el problema, digamos bien, el contra River, el contra Racing, el contra el otro. Hay un dicho, muchacho, que no está bueno, pero en la Jera Popular dice, soy más hincha de Boca que correr a Racing en el puente Puyredón. Muchachos, dejémonos de romper las pelotas con las críticas. Boca salió campeón, disfruten. Que no te están rompiendo las pelotas con el tema de las cuotas. Si no podés pagarte, aguantan. Se va a resolver todo lo que quiera el hincha. Ponen una cosa en una red social, Boca le contesta. Anda a saber si te contestaba antes. Te bloqueaban ante las redes sociales. Tú y el CM de Boca te bloqueaban. Ustedes se olvidan. Grimaudo te bloqueaba. El otro te bloqueaba todo. No se podía hablar con nadie. No valoran nada. No valoran lo que tienen. Boca salió campeón. Y yo como hincha de Boca festejé como loco. Y sé que alguno sé que alguno no lo hizo. Muy bien. Disculpe, Pela Funzaro. La verdad que coincido con usted. Sí, Marce. Yo agrego. Cada uno puede criticar lo que le venga en ganas. En este caso en particular me parece que erraron al bizcachazo feo. Con pibes no. Con pibes que están colaborando. No. No. Vayan y presenten las críticas a quien sea, donde sea. Si quieren hacerlo en redes sociales. Por supuesto, cada uno maneja y escribe lo que le da el quinto forro. ¿Está? Pueden hacerlo. Sí, claro. Nadie puede decir absolutamente nadie. Hay libertad y bienvenido sea que lo haya. Ahora yo digo. Buenas noches. ¿A dónde corresponde? Hola, JP, ¿cómo estás? Me pareció JP. Pero con pibes que están colaborando, están repartiendo barbijos, repito, de onda, de onda, pasando frío, dejando horas que podrían estar con su familia, con su novia, jugando a la play, o lo que sea. O lo que sea. Y arriesgando la salud, Marcel. Y sobre todo arriesgando la salud. A ver, todo es un riesgo. Salimos a la verdulería y estamos en riesgo. Es así. Es así. Y a la verdulería tenemos que ir. Esto no es ninguna obligación. No es ninguna obligación ir a buscar el tapabocas, ¿eh? Simplemente te están dando la facilidad de que lo tengas más rápido. Porque si no, te va a tardar más. Si no, capaz que el tapabocas te llegue cuando ya no está la pandemia. ¿Se entiende? Estos pibes te están dando la posibilidad de que vos lo tengas más rápido. Nada. Nada más que eso. Bueno. Listo. Ahora sí. Quería decir eso en el principio. Porque la verdad me resultó muy raro. Muy raro. Pero de la política ya nada. Nada me tiene que asombrar ni resultar raro. Sí lo lamento mucho, ¿eh? Que a seis meses de las elecciones en Boca todavía sigamos, o más, más de seis meses, todavía sigamos dando vueltas sobre lo mismo. Termino, muchachos. Termino. Agrega una cosa chiquita. Los que se quejan se van a quejar siempre. Están esperando qué va a pasar para quejarse. Y le anticipo que cualquiera sea la decisión de los abonos, ya tienen preparada la lista de quejas para cualquiera de las posibles soluciones. Está bien. Otra vez. Y cierro. Cada uno el que se queje de lo que quiera. Y lo cierro de hora, ¿eh? Cada uno el que se queje de lo que quiera. Ahora, sí por lo menos apunten a donde corresponde. No a pibes que no tienen nada que ver con esto. Perfecto. Pero bueno, como hacemos todos los AOS, homenajeamos a un grande de la historia de Boca. Y vaya si el homenajeado de hoy es grande, ¿eh? Es el jugador que más partidos oficiales ha jugado con la camiseta de Boca. Ya hemos tenido la oportunidad de charlar con él en Cadena Genese en algún reportaje. Recuerdo en el hall de entrada de Boca y también en el museo. Pero hoy lo vamos a homenajear porque se lo merece, porque ha sido un grande de la historia y porque nos da un placer enorme presentar a Roberto Mouso en Conectados por Boca. Roberto, bienvenido. Muy, pero muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto, ¿eh? Realmente. Bueno, Roberto, nosotros todos los AOS homenajeamos a un grande de la historia de Boca, como venía diciendo, han pasado, no sé, Pancho Sá, un montón de jugadores, algunos que por ahí no hablaron, Marito Sanabria, Meléndez, el Ibar Stajusa, Evermastrangelo, y hoy, hace rato que te veníamos buscando y te queríamos tener porque me parece que sos un símbolo de la historia de Boca. Y además que alguna vez nos has contado que ibas a la tribuna. Pero bueno, vamos a ir arrancando esta entrevista que va a ser un homenaje hacia vos y te quiero preguntar ¿cómo fue que llegás a jugar en Boca? Y bueno, mis inicios, todo, digamos, fue en base a lo que mi abuelo en su momento me transmitió desde chico. Y bueno, fui logrando una conducta, me hacía sentar al lado de él, vos querés el jugador de fútbol, esto, lo otro, aquello, todos los días era como un profesor, a un profesor a aprender la materia, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, no sólo él que fue el que inició todo esto, sino también mis viejos, mis viejos jugaban independientes, de arquero, se fracturó de la muñeca, me llevaba a ver independientes de chico, pero mi abuelo pudo más. Mi abuelo nació en Boca, en Mousy, casi mi apellido, y Suárez. Así que, y bueno, yo de chico iba con él a la cancha, o sea, cuando no se jugaba, o sea, iba a la cancha, pasábamos, no estaba el museo en ese momento, íbamos a caminito, a caminar por ahí por caminito, y bueno, a él lo conocían todos, porque nació ahí, y bueno, tengo una anécdota muy linda, que siempre la recuerdo y que me va a quedar de por vida, ¿no? O sea, me llevaba a él a caminar y bueno, llegó un momento que vamos a conocer, vamos a la cancha, Robertito, Robertito, me decía, yo tenía siete años, ocho años, y bueno, este, entrábamos a la boca, yo me crié entre barracas y la boca, porque nací en Avellaneda por mi viejo, pero mi crianza, me crié ahí en barracas, y bueno, iba a la boca caminando, estaba entre los dos lugares, ¿no? Y bueno, todo esto que viví realmente, esa esencia, esa posibilidad, esa infancia, no la cambio, no la cambio por nada, pero, a ver, entrábamos a la boca, bajaba uno de un conventillo, eh, Roberto, eh, Andrés, ¿cómo andás, viejo, qué decir, tanto tiempo? Y yo esperando para ir a la cancha, ¿no es cierto? Daba tres pasos como un pato, y salía otro de otro conventillo, hola Andrés, ¿cómo te va? Y claro, lo conocían todos, y yo esperando, y llegó un momento que le digo, abuelo, me dijiste que vamos a ir a la cancha, vamos a la cancha, que esto, que el otro, y a Caminito, bueno, Robertito, pero un poco, qué querés, son amigos míos, que esto, que el otro, pasó el tiempo, ellos pasaron los años, me toca a mí llegar a primera, él venía, venía a todos los partidos, me siguió en todas las divisiones inferiores, este, no faltaba nunca, mi abuelo, mi papá lo mismo, y bueno, iban a Palco Norte, yo salía, los saludaba, y terminaba el partido, me iba al vestuario, y bueno, yo era un enfermito del relaje, un buen baño, inmersión, no es cierto, para aflojar, todo, y salía último, entonces, cuando salía, venía la Raulito, venía los que estaban ahí afuera, Roberto, un autógrafo, Roberto, una foto, puede ser, sí, cómo no, y él esperándome, con mi viejo, ¿no? Entonces, llegó un momento cuando me dice, mirá cómo se dieron vuelta las cosas, ¿te acordás cuando vos me decías, ¿cuándo llegamos a la cancha? Mirá ahora lo que tengo que vivir yo, ¿eh? O sea, todas esas cosas que, que fue, fue tan, tan lindo lo que viví, que, este, digamos que, que eso es lo que me, me llevó, no, no solo a eso, sino acompañado con otras cosas, ¿no? De parte mía también, me hacía sentar y me decían, a ver, Robertito, eh, para ser jugador de fútbol, ¿qué, y tengo que cuidarme, eh, la noche, afuera, eh, con doce años, trece años cuando empecé a jugar en Monca, o sea, todas esas cosas que, que bueno, que yo fui logrando, y que mis viejos, me, 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 me pusieron en el camino, ¿no es cierto?, para, para llegar, y bueno, yo reconozco de que tuve suerte, si no hubiera tenido la suerte de debutar a los dieciocho años en la primera de Boca, y aparte con los monstruos, reemplazar a Julio Melende, y bueno, que en su momento él me dijo de que yo iba a ser el sucesor de él, encima, ¿no es cierto?, muchas cosas, y él me, me veía, me veía jugar, y venía a la candela cuando jugábamos en las divisiones inferiores, porque me concentraban ahí, y venía a verme a mí, ¿no es cierto?, entonces, para mí fue, un día vino a mi casa, no, muchas cosas que, que viví, una infancia espectacular, y bueno, yo es el día de hoy que vivo, no cambio, la infancia mía, el fútbol que me tocó vivir, jugar, jugarlo, y sentirlo como lo sentí por la plata de ahora, y algunos me dicen que estoy loco, ¿no es cierto?, y bueno, hay otra anécdota, hay otra anécdota que tengo, que sigue a esta, hace ocho meses atrás, tres meses antes del fin de año, yo tengo la camiseta del 76, y yo creo que confirmo con esto lo que siempre digo, este muchacho me llama y me dice, mire, Roberto, sé que tiene la camiseta de la final de Boca Riva del 76, y bueno, me ofrecieron, le ofrezco 500 mil pesos para, porque yo compro camiseta, le dije, no, mira, la verdad, no la pienso, no la pienso vender, no, de ninguna manera, no, mientras tanto, digamos, es distinto a que uno necesite, por esta situación que uno está viviendo, y bueno, este, la necesite, y quiere más, Roberto, le doy más, no, no quiero, y estamos hablando, para que tengan una idea, el dólar estaba en 43 pesos en ese momento, ¿cuánto está ahora el dólar? No sé, ni cuánto está ahora, porque bueno, ni me preocupo en eso tampoco, así que se pueden imaginar, bueno, ¿qué recordás de tu llegada a las inferiores de Boca? ¿cómo es que llegás a vestir la camiseta de Boca en inferiores? después vamos a estar hablando obviamente del debut y todo, pero primero, ¿cómo llegás y la sensación de estar ya dentro del club atlético de Boca Juniors? y bueno, eso es lo que, después venía esto que ustedes me hicieron la pregunta, ¿no? y bueno, iba a hacer acotación a esto, ¿no? a lo que, a lo que la pregunta que me hicieron ustedes, claro, ¿qué pasó? yo jugaba en terremoto de barracas, jugaba en el Sportivo Pereira, todo en barracas, cancha chica, en el Sagrado Corazón, atrás de la iglesia donde me casé, este, y digamos, muchas, muchas de esas cosas, ¿no? a ver, y, este, el señor Campos, que era el, el técnico de las divisiones mayores, Boca entrenaba cuarta, quinta y sexta, ahí en Barraca Central, atrás de la cancha Huracán, y yo, estando en Barraca, estaba cerquita, y bueno, decidí aprobarme ahí, con 12, 13 años, y bueno, ahí estaba el cabezón potente, estaba Vitulano, un 9, que realmente una polenta impresionante, un Tano, este, impresionante, y bueno, para recordar a alguno, ¿no es cierto? y realmente, me probó igual, y, y bueno, para él, este, le pareció de que yo, tuve muy buen rendimiento, con gente mayor que yo, entonces, este, las divisiones, el séptimo, octavo y noveno, entrenaban en la candela, con el Nano Gandulla, este, entonces me mandó, a que me vea el Nano Gandulla, y ahí me probó el Nano, y, y, y quedé, quedé, y, y digamos que, para mí, era, fue un sueño, realmente, que se hizo realidad, después, bueno, reconozco de que tuve la suerte, no regalé, o sea, nadie me regaló nada, todo lo hice con sacrificio, era el primero en llegar, último en irme, no falté nunca entrenamiento, cuando llovía, yo iba a laburar ahí a Flores, me tomaba el tren, este, de ahí, me levantaba a cinco y media de la mañana, Barraca, tomaba el setenta y uno, hasta, hasta Flores, cargaba una camioneta de, de fletes, con el perfume Fulton, este, que eran muy conocidos en ese momento, y, bueno, le entraba a los expresos, ahí a, a depositar la, digamos, todo, todo lo que, los pedidos, y volvía, almorzaba ahí, en, en el depósito, ahí en Flores, me iba, a tomar el tren ahí a, a Flores, y de ahí me iba la candela, o sea, y no falté absolutamente nunca, ¿no es cierto?, tengo una medalla, no faltó nunca entrenamiento, y el día que por ahí llovía, yo llegaba, y lo demás, mi compañero no se entrenaba, entonces yo digo, yo decía, yo vine hasta acá, no, yo entreno igual, entre, iba al gimnasio, y hacía, laburaba en el gimnasio, y pasaban los muchachos, los, los que fueron compañeros míos, y me decían, eh, qué te quedás, el cahuete, qué toque el otro, dejate joder, andate, no, yo me quedo, vine hasta acá, y después me, me voy, pero yo cumplo con lo que tengo que cumplir, y bueno, eso lo hice, lo hice siempre, cuando jugué en primera, eh, cuando Boca me dejó libre, entrenaba solo en el Parque Saavedra, este, me llevaba todo, los, los conitos, hacía reacción, hacía velocidad, salto de cabeza, la horca me llevaba para, para saltar y picar, y bueno, me hacía mil abdominales por día, este, y bueno, todo eso, eh, la mentalidad que tuve, fui un año y medio suplente, cuando volvió Nicolau de, de Grecia, y me la banqué, dije, cuando me, cuando me toque, eh, nadie, me va a sacar, y bueno, así fue, el que me sacó, y el reemplazo de él, de Nico, fue, fue Rogelio Domínguez, eh, en el cual, tengo muchas cosas, eh, digamos, que me han dado, esa, esa posibilidad de, eh, de tener, de trabajar en, en silencio, de respetar siempre, las, las indicaciones, eh, bueno, eh, y es el día de hoy, que me pasa lo mismo, ¿no? Y hoy, voy a correr, y me hago 600 abdominales, digo, tengo que llegar hasta, hasta allá, y lo hago, eh, o sea, todo eso, me sigue, sigue la mentalidad mía, y más ahora, con esto de, 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 porque he estado acá, porque he estado acá dos meses encerrado, y sin salir, este, y bueno, eh, corrí acá adentro de mi casa, pero no es lo mismo, eh, no me hacía bien, eh, digamos, depresión, eh, un montón de cosas que, que realmente, tuve que ir, este, acostumbrándome a todo esto, y después de lo, de lo difícil, ¿no es cierto?, de lo que, de lo que, hace tres meses que uno está, está viviendo esto, ¿no? Roberto, buenas noches, Marcelo González, te saludo, es un placer, enorme, eh, poder estar haciendo, este, biografías en Eise, con el, tipo que, más veces jugó con la camiseta de boca, eh, yo sé que eso lo lleva con mucho orgullo, en, en, en total, entre amistosos y oficiales, son más de 600, una verdadera locura, un disparate, eh, si uno se pone a pensar, trasladando de estos tiempos, algo irrealizable, imposible, no hay manera, que un jugador pueda llegar, esa cantidad de partidos, con, con una camiseta, como es el récord, que ostenta, y para mí, ostentará ya, por siempre, eh, con, con nuestra institución, así que es, un orgullo de verdad, poder estar haciendo, eh, este programa de hoy, Roberto, hablaba, primero de Meléndez, eh, de que lo vio jugar, nosotros hace, unas semanas, un mes y medio aproximadamente, hablamos con, con el peruano Meléndez, y por supuesto que nos hizo referencia, a Roberto Mouso, como, como su sucesor, pero le pregunto, de sus tiempos de hinchas, de cuando iba a la tribuna, eh, ¿qué jugador era el que más admiraba, en el puesto, me imagino, como, como central, ¿no es cierto? sin ninguna duda, Julio fue, yo me, no uso, nunca usé sombrero, ni gorra, ni nada, pero, era para sacarse el sombrero, ¿no? eh, fíjense en una cosa, yo le voy a hacer recordar una cosa, y yo estaba en la cancha ese día, cuando lo echan en cancha, en cancha de River, eh, eh, por agarrar, eh, la gente de River lo aplaudió, lo expulsaron, y lo aplaudió la gente de River, el hincha de River lo aplaudió a Julio, y eso, no tiene, a ver, hay cosas que, que uno, realmente, y bueno, eso me fueron, me fue pasando de chico, y viendo esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, y la identidad a uno que tiene, lo lleva, a cierto modo, a, a valorar mucho más, eh, con más intensidad todo eso, ¿no? Esa la, la realidad, a mí me echaron dos veces en una cancha, eh, los referentes me pidieron disculpas, que me tenía que ir, y yo le dije, no, estoy bien expulsado, porque reaccioné mal, en dos, en dos partidos, y, y bueno, y me tocó, me tocó irme, cuando fui a declarar a, a, a AFA, dije, no, mire, le vamos a dar una, una, una fecha sola, Roberto, pero no lo queremos ver más por acá, le digo, quédense tranquilo, que yo, no soy de, de eso, ¿no es cierto? o sea, o sea, para mí, ciertas cosas que uno fue, fue logrando, ¿no es cierto? Lo llevan a uno a darse cuenta de la conducta que uno, que uno realmente siempre intentó tener y, y respetar a todo el mundo, respeté, no, y aparte lo, lo delantero que me tocó, me tocó marcar, si empiezo a, empiezo a hacer la cuenta, y bueno, pero bueno, siempre con, con respeto, es el día de hoy que, escucho, he escuchado, Leopoldo, Luque, eh, eh, me nombra a mí, como uno de los que más, mejor lo marqué, y lo marcó Tresor, lo marcó Gentil, en la selección, o sea, para mí eso, realmente, porque siempre, siempre uno respetó, y yo creo que cuando, pasa por ese lado, este, no siempre, a mí me buscaban por ahí, había delanteros que me buscaban, y yo, eh, o sea, con la experiencia que podía tener, Dertizia en su momento, eh, me buscaba, eh, permanentemente, de boca, apenas empezó a jugar con 19 años, y, y yo le, le dije, le digo, pero, escuchame, ¿cómo me quiere hacer? de Chalamí, le digo, ¿sabes lo que te va a costar? Te voy a marcar mejor, eh, y, ¿qué hacía? Salía del área, yo tenía 28 años, en ese momento, la mejor edad del jugador, del defensor, del, del, el, 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 el delantero, el, 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 Te voy a marcar mejor ahora. ¿Y sabe qué hacía? Salíamos del área y le soplaba la nuca. Entonces nadie me veía que yo no hacía nada. Salíamos del área. Y bueno, se puso mal, se enojó y me metió un planchazo y nueve puntos en el tobillo me comí. ¿No es cierto? Y bueno, el gordo Muñoz, cuando me estaban anestesiando para ponerme los puntos en el tobillo, me dice, Roberto, ¿va a buscar revancha? No, no voy a buscar revancha en Cancheboca, no. No, de ninguna manera. Lo voy a marcar igual como lo estaba marcando ahora. Y jamás le dije nada, nada. Lo único que le dije fue, ¿y vos me querés hacer echar a mí, nene? Le digo, escúchame, ¿sabes lo que te va a costar? Yo era así. Sí, no, no, no. Por eso, por eso, como siempre, el referí, por ejemplo, me veía que yo iba fuerte en la pelota, pero sabía que iba leal. Y las dos veces que me echaron, Roberto, lo tengo que echar. Sí, sí, me digo, estoy bien echado. ¿Por qué? Porque los que me buscaron me encontraron en ese momento. La realidad es eso. Roberto también nombró al Nano Gandulla. Y a Gandulla creo que la mayoría de los que hablamos en esta sección de biografía lo han nombrado y lo tienen allá arriba, como el hombre que los formó, que los desarrolló y que los hizo jugador de fútbol. Pero a usted, Roberto, hay que sumarle el agregado, que fue el técnico que lo puso en el primer partido de la primera división. El que lo hace debutar en Boca es el Nano Gandulla, en Mendoza. ¿Qué recuerda de eso? Totalmente. Ah, y bueno, también, ¿cómo no voy a recordar? Por favor, sin ninguna duda. O sea, para él era yo el que tenía que ponerme y, bueno, me la jugué. O sea, yo sentí una satisfacción y, bueno, juntamente con Ernesto, con Grillo también, Ernesto, un fenómeno, fuera de serie. Y Campos también lo nombro porque es una barbaridad. La realidad es esa, ¿no? O sea, me tocaron técnicos y profesores. Unos señores, la verdad, sinceramente. Y, bueno, fue uno educándose de esa manera futbolísticamente y respondiendo a todo lo que ellos decían, ¿no? Bueno, yo recuerdo esta anécdota que Daniel, pasarela, que yo en Las Peñas no lo nombro. Daniel vino a probarse a Boca. Y yo tenía 13 años, yo estaba en Boca y había una prueba, ¿no? Una cosa increíble, increíble. Y yo estaba en el vestuario y, bueno, me estaba poniendo los botines porque tenía que salir al entrenamiento y había una prueba. Y él llegaba tarde y apurado así, saca el par de botines que él tenía y le faltaba un tapón. Y yo era un enfermo, yo tenía tapones bajos, altos, con la llave, la llave para ajustarlo. Y me levanto así la vista y veo que le falta un tapón. Le digo, ¿te falta un tapón? Me dice, ¿y ahora cómo? No me puedo probar con los botines míos. Le digo, yo tengo, yo te doy. Pueden creer que pasaron, yo no sabía que era eso. Pasaron los años, técnico de la primera de River. Le hacen una nota en el gráfico. Y veo la nota y miro y veo mi apellido así remarcado, más grande. Y dice, porque cuando fui a probarme a Boca, Roberto Mouso me prestó un tapón. Ahí me di cuenta que había sido él. Y bueno, mire cómo es la cosa, ¿no? O sea, que para mí fue una satisfacción. Y cuando Boca me dejó libre, yo estaba entrenando en el Parque Saavedra, y pasa él con la camioneta, con la que lamentablemente se mató el hijo, ¿no es cierto? Creo que en la barrera de Olivo, Martín, algo así. Y bueno, se baja y me dice, ¿no querés venir a River? Le digo, no, te voy a volver con Di Carlo, que era el directivo de River. Le digo, no, te agradezco, Daniel, pero no. Y bueno, después surgió la posibilidad de ir a un estudiante de Río Cuarto. Me tocó patear un penal para estudiantes a Boca, Cancha Huracán, del lado donde estaba la 12. Previamente la 12 me da, lo tengo acá, un plato de plata. Roberto la 12 no te olvidará jamás, que esto, que el otro, bueno. Y pateo el penal, se lo hago a Valerio. Pateé dos penales. Terminé empatado en ese momento, porque Valerio me atajó el otro penal. Así que, pero el primero lo hago, y miro para arriba y me gritaron el gol mío. O sea, me pasó lo mismo, que voy a nombrarlo al Beto, a Márcico, cuando jugó Boca Gimnasia, que yo estaba en la cancha, cuando Gimnasia le ganó a Boca 6 a 1. Le tocó patear un penal al Beto, jugando para Gimnasia, y la hinchada, la 12, para el mismo lado, pero yo en cancha Huracán. Él lo pudo en cancha de Boca, donde va la 12. Y le gritaron el gol también. O sea, que eso, para mí, que el Beto le haya gritado el gol, para mí también es inolvidable, ¿no? Por supuesto. Y, mira, Roberto, la verdad adelantamos tiempos en la nota en cuanto a años, pero lo que acabas de decir es muy importante. Ni más ni menos que un jugador que es de tu mismo año, son ambos categorías, 53, pasarela, después tuvo una carrera impresionante en la selección. Te voy a preguntar en un ratito sobre la selección argentina, pero esto de haber surgido, la chance de ir a River y negarte rotundamente. Y fuiste compañero y contemporáneo de una época muy brava en el club, como fue la del 82, 83, 84, por sobre todo, donde Rugger y Gareca, sí, después de desató de ese conflicto, se van a River. Y vos eras compañero de ellos dos. ¿Cómo lo tomaste en ese momento? Y, por supuesto, de que no me gustó. Yo, sin ninguna duda, pero, bueno, cada uno tiene su manera de proceder, tomaron esa decisión. Lo que pasa es que yo, aparte, no le compartí, para mí, el contrato es personal, y ellos no tenían contrato. Entonces, a ver, yo tenía contrato, y yo no puedo, digamos, no, me paro porque, me paro por los contratos de ellos dos, de Rugger y Gareca. Entonces, yo me fui a asesorar, fui a gremiado, me dijeron, hay dos maneras de mandar, mandar, o sea, intimación para cobrar. En 48 horas, mandar un telegrama, ¿no es cierto? Y si no, Boca no te paga, tenés la opción de que a las 48 horas mandás el otro telegrama declarándote libre. Yo mandé el primer telegrama, y automáticamente Boca me pagó a mí. O sea, si yo tenía contrato. En su momento, el señor Coppola me dice, Roberto, vos te tenés que parar también. No, perdón, yo no me tengo que parar, porque yo no puedo borrar con el codo lo que firmé, lo que firmé. No es así. Mi contrato venció a fin de año. Entonces, acá hay una cosa, vamos a votaciones, y si yo pierdo las votaciones, yo me paro. Y así fue. Yo me paré, hice lo que tuve que hacer, perdí las votaciones, y en un momento, el señor Coppola me dice, Roberto, pedí más así, Rugger y Gareca, ganan más. No. Yo todo esto, no es que lo digo ahora, ¿eh? Yo no lo pude declarar esto. Yo no lo pude declarar, porque a mí me dejaron, en ese momento, de lado, llegó fin de año, y Boca me dejó libre. El señor Heller me dejó libre. ¿Eh? Que tengo un grato recuerdo de él. ¿Eh? Que no me puedo, eso, ese dolor, no me lo voy a poder sacar nunca encima. Sin explicación ni nada. ¿Eh? Se me venció el contrato, y el señor Heller me dejó libre. El señor Alegre, lamentablemente, era muy buena gente. Entonces, cuando uno es buena gente, ¿no es cierto? Le pasan esas cosas. ¿Eh? Y a mí, un directivo me dijo, hace un tiempo atrás, Roberto, de los salientes, Roberto, vos fuiste muy bueno. ¿Por qué fui muy bueno? Porque, la conducta que tuve para todo, ¿qué me equivoqué yo? A ver, respeté, la cantidad de partidos que pude jugar, me echaron dos veces de una cancha, a ver, no entiendo, no entiendo, porque fui muy bueno, no, yo jamás me metí en política, jamás, lo único que hice fue, cuidarme, tratar de rendir todos los partidos, dejar todo adentro de la cancha, ¿eh? Por eso, es el día de hoy, que el hincha, que el hincha, ¿eh? Esto, lo del hincha, no me lo va a poder sacar nadie, no me lo va a poder sacar nadie, hasta hincha de River, ¿me paran? Sí, me paran y me dicen, Roberto, o sea, mirá, yo soy de River, que esto, que el otro, pero, ¿por qué? Porque tampoco me gustó dar un resultado, un Boca River, ¿no es cierto? Roberto, venía un periodista, me decía, Roberto, un resultado, después del partido te lo digo, ¿eh? Pero después del partido, bueno, después del partido te lo digo, es así, o sea, todo eso me llevó a qué, a que, a haber dejado, haber sembrado una cosa, una imagen, y esta imagen, la tengo, en este momento, ¿eh? Por hincha de River, a veces de hincha independiente, o sea, porque siempre, siempre me, me, me ubiqué, traté de ubicarme, en eso, ¿no? Y, y esto, esto para mí tiene un valor, después de, de haber, este, ya hace un tiempo que ya no juego, y, me siguen, me siguen conociendo, o sea, y todo eso, ¿a quién se lo debo? Se lo debo, a mi abuelo, a mi viejo, a, a lo que pude lograr, Boca, la camiseta que, que me puse, a la que siempre amé, al club, eh, yo, eh, la cancha de Boca, para mí, es un templo, es un templo, y te, le voy a decir una cosa, yo, le dije a mi mujer, eh, que me quiero casar en la cancha de Boca, así que se puede imaginar, eh, qué lindo, qué lindo, qué bueno eso, hay que cumplirlo, eh, que bueno, es un, es este, un sueño mío, porque bueno, ya se lo dije a ella, en su momento, fui a Boca, me dijeron que no había ningún problema, así que, lo declaro ahora, eh, es un pedido que le estoy haciendo a mi mujer, eh, a mi actual mujer, eh, así que para mí eso, eh, y en el templo, jajaja, Roberto, mire, mire, Marte, se me ocurre, se me ocurre una idea, eh, lo transmitimos por cadenas de la isa, el casamiento, eso, sí, claro, sí, claro, pedí un aviso, Roberto, Roberto, Roberto Mauzo, se va a casar a la cancha de Boca, y tiene que ser transmitido en vivo por cadenas de la isa, ojalá, ojalá, Roberto, dos preguntas, de, de todo lo que acaba de decir, porque nosotros estamos convencidos de que hay personajes que en la historia de Boca fueron muy buenos, y otros que fueron realmente muy dañinos, eh, y la verdad, la verdad, es que no tenemos una buena opinión sobre Guillermo Coppola, no hablamos de la persona, pero sí hablamos de su accionar, eh, cuando le tocó, eh, para con, con nuestro club, porque nosotros, la mayoría también somos socios, aparte de periodistas, somos socios del club, y, y lo queremos, y, y lo que nos acaba de contar, es realmente revelador, más allá de que nosotros podríamos conocer, pero no todos se animan a contar lo que acabas de contar, Roberto, y me permito tu diarte, eh, disculpame, disculpame una cosa, sí, disculpame una cosa, perdón que te interrumpa, yo dije también una cosa, que no pude hablarlo antes, porque si no lo hubiera hablado antes, no que pasaron 20 años, 30 años, recién ahora lo estoy hablando, no lo pude hablar antes, le puedo asegurar, ¿me entiendes? ¿Por qué no pudiste, Roberto? ¿Por qué no podía? El único, que yo, o sea, que yo no estaba con él, era, era, era yo, o sea, ¿no es cierto? Entonces eso, eso que, que me llevó a mí, que a mí nadie me venía, me vino, me vino a preguntar, Boca me dejó libre, y listo, a otra cosa, nadie me llamó, me preguntó absolutamente nada de eso, después me fui estudiante en Río Cuarto, empezó el campeonato nacional, el primer partido que me toca debutar, eh, contra Boca, allá en Río Cuarto. Sí, para Juan. Sí, 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 pero haciendo referencia, también te voy a consultar sobre Heller, pero haciendo referencia primero a Coppola, ¿crees que fue el gran responsable de ese conflicto? No, no digo porque, por culpa de él haya sido, pero, que no se haya solucionado antes de tiempo, o que los jugadores, eh, entren en cuelga una y otra vez, una y otra vez, ¿crees que la única voluntad de él era sacar a Ruggeri y a Garica de Boca? Sí, supuestamente, supuestamente me parece que está, está claro, ¿no?, lo que sucedió, o sea, a ver, si él, eh, lo manejaba a ellos, y, y, juntamente con Heller, porque los dos manejaban la situación en ese momento, yo recién dije una cosa, que, que Alegre, eh, era, era un tipazo, buenísimo, así que, pese que dijo también, ¿dónde tengo que firmar la vinculación de este señor? Por mí, en la presidencia, pero, lo perdono, lo perdoné, lo perdoné, eh, así que se dan cuenta de una cosa que, que realmente, de mi, de mi situación en ese momento que yo, que yo viví, yo no esperaba que, que Alegre dijera eso, o sea, que si le ponían, no sé, un cheque de dos millones de pesos, a favor de, de, de lo que, de lo que tenía que firmar, de lo que tenía que firmar, lo firmaba, ¿dónde tengo que firmar la vinculación de este señor? dijo, no me olvido más, son cosas que uno no olvida, ¿no es cierto? entonces, para mí, eh, fue parte, eh, a ver, al ser intermediario en ese momento, eh, y, bueno, eh, juntamente con, con Heller en ese momento, manejaban la situación ellos, o sea, él tenía la, la mayor cantidad de jugadores, eh, a todos, eh, vamos a, a, digamos, las votaciones, como, como yo había pedido, y me toca perder, y los pibes, eh, Bordé, por ejemplo, no jugó más, Matabón, quedó libre, eh, a ver, Gui Natale se salvó, porque, bueno, eh, es el día de hoy que, Claudio siempre tiene un recuerdo, un recuerdo mío, y la vez pasada hablando con él, me decía, Roberto, no voy a olvidar más, la, la, lo que viví, que esto, que el otro, un montón de cosas que, que realmente, en ese momento, eh, uno, era partícipe, pero, eh, silencioso, va, porque, iban todos a, a preguntarle a él, a mí no, no me preguntaban absolutamente nada, es así, fue así, va. Uno, un club que, que no sabe reconocer sus ídolos, eh, en algo está fallando, y creo que, Boca, eh, es algo que, todavía tiene pendiente aprender, eh, en muchas ocasiones, en los últimos años, algunos se han reconocido, eh, pero todavía falta, todavía falta, y Roberto Mousso, sin lugar a dudas, es uno de los que, el club, nosotros, eh, todos, todos, el club, los directivos y los hinchas, estamos en deuda, sin lugar a dudas, Roberto, quiero, quiero hacerte escuchar, un audio, que seguro, que seguro, te va a llevar, a, a un recuerdo lindo, y que, y que vos tendrás cosas para contar de él, escuchamos. Escútenme una cosa, antes, antes de que, de cambiar, eh, lo que estamos hablando, yo estoy dispuesto, eh, a que, el señor Heller, eh, y si ustedes quieren conectar al señor Heller, conmigo, o al señor Coppola, conmigo, no tengo ningún problema, eh, no tengo ningún problema, porque yo sé que estoy diciendo la verdad, eh, así que, de más, está decir, que no tengo, te cuento, te cuento algo, te cuento algo, conmigo, la verdad es que nunca lo intentamos, y, y no sé si nos va a atender el teléfono, pero, con Guillermo Coppola, eh, nosotros hemos decidido desde acá, tal vez, no es lo mejor periodísticamente, pero, para todo el equipo de Cadenas Anéis, Guillermo Coppola no tiene lugar en nuestra radio, porque nosotros sabemos perfectamente, lo que hizo con el club, y de qué manera actuó, entonces, en Cadenas Anéis, nosotros, ya varios años, nos hace que decidimos, que ese señor acá, no va a tener lugar, es más, nos dolió muchísimo, y eso le hemos dicho personalmente, a los directivos, eh, en la anterior gestión, cuando, lo pusieron a trabajar, en relaciones públicas de Boca, que nos parecía una verdadera vergüenza, porque nosotros sí conocemos la verdadera historia, de Guillermo Coppola con Boca, y lamentábamos mucho, y nos dolía, y nos dolía, que una cara representativa de nuestro club, sea un tipo, que en su momento pidió la quiebra, por ejemplo, eh, así que, Heller, ojalá que algún día nos pueda atender, es una nota, que tenemos pendiente, pero, eh, Guillermo Coppola no, no, porque sabemos, en la historia esta que estás contando, y que por supuesto que la creemos, Roberto, nosotros la conocemos también, perfectamente, y hay ciertos personajes con los que nos permitimos ni siquiera querer hablar, perfecto, 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 y qué lástima, qué lástima, porque sería bueno, y el señor Heller, no, con Heller sí, la verdad que sí, nos gustaría, bueno, bueno, sí, sí, por supuesto, es un personaje importante, la menor y diga que yo quiero hablar con él, a ver, a ver si, vamos a intentarlo, no es fácil, eh, y me desmiento todo lo que yo estoy diciendo, si alguno de nuestros compañeros de producción, tiene, tiene el teléfono de Heller para llamar, eh, lo haríamos, sí, sí, eso sí, sin ningún problema, pero volviéndolo de antes, vamos a volver al tema, eh, Roberto, eh, tranquilamente, pero quiero hacerte escuchar esto, y por supuesto, al público, que hay muchísimas, hay miles de personas conectadas, escuchando este programa, escuchamos el audio número uno, Ari, va a tirar Mauso, tiró, pega un final, gol, de Boca Juniors, gol, de Boca Juniors, Mauso, cuando parcialmente rechaza el arquero de River, 43-30, corre el back de Boca, y entonces, no puede recuperarse a tiempo, Filiol, y coloca los 43-30, el cierre del partido a Boca, en Galencia frente a River. que recuerdo, ¿recuerdo, Roberto? eso, eso fue el penal, a Filiol, en Cancha, en Cancha de Boca, la calle Bransen, del arco de la calle Bransen, yo iba atrás de ese palo, y cuando me tocó ir a patear ese penal, aparte de los minutos, yo no era el indicado de patear, había dos compañeros míos, que es el día de hoy, que nunca van a saber, nadie, quiénes fueron, los que estaban indicados, para patear ese penal, en caso de que, hubiera un penal, mis dos compañeros me miraron a mí, y me dijeron, me hicieron señas, como que vaya yo, lo primero que intenté, fue cambiar la pelota, porque se jugaba, con una pelota sola, y Lorenzo ya tenía, la pelota en la mano, en el banco, para cambiármela, porque era un garrote, se mojaba, y era un desastre, terrible, era un fierro, y bueno, y el referido, no me dejó, entonces empecé a caminar, para el arco, y digo, ¿dónde le pateo? Un monstruo, el pato un monstruo, realmente, te volaba de palo a palo, con las dos manos arriba, con una facilidad, impresionante, me sacó un, un remate, que agarré de sobrepique, en ese mismo partido, en el primer tiempo, segundo tiempo, perdón, en ese mismo arco, y a ese mismo palo, en el ángulo, con las dos manos, impresionante, jamás había agarrado, me había dado, la posibilidad, de agarrar, ese remate fuerte, que salió, un balazo, y me la atajó, con las dos, impresionante, la verdad, realmente, y aún así, cuando voy caminando, digo, ¿dónde le pateo? Porque este vuela, y te la saca, un monstruo, bueno, yo iba atrás de ese palo, cuando era chico, a ver los partidos, entonces agarré, le digo, le pego ahí, le pongo ahí abajo, y bueno, patié, la tocó, pegó en el palo, le pegó en la espalda, y quedó en la línea, y me metí con pelota, y todo, ya el pato, estaba volviendo, estaba la cancha embarrada, ese día, este, y bueno, y me acuerdo, la revista Boca, así es Boca, que la marroncita, y blanca, puso el gol mío, en la, en la, en la, en la tapa, y pusieron, y fue un gol hermoso, o sea, me acuerdo, y la tengo, la tengo, es una, una cosa, este, y bueno, eso fue, tuvimos la suerte, por ese, tuve la suerte, yo también, de poder concretarlo, y lo dejamos eliminado, ¿no es cierto?, en la semifinal, del 77, así que, por ese penal, y tuve la suerte, es el primer paso, y tuve la suerte, es el primer paso de la copa 77, y salí goleador, goleador, con tres goles, y los tres de penal, una cosa, una cosa de loco, pero bueno, son todas cosas que, siempre uno, yo jamás, yo, la idea mía era, poder, salvar un gol, sobre la línea, que a veces, me, lo he logrado, para mí, era como, hacerlo, ¿no es cierto?, totalmente distinto a Daniel, a Pasarela, Pasarela, iba al área contraria, y ganaba, yo ganaba en mi área, de diez pelotas, ganaba nueve, este, y, y él ganaba, ganaba en el área contraria, y yo no iba a cabecear, para mí, yo me quedaba, no, no quería, y, me acuerdo Bilardo, cuando jugué en la selección, que, me dijo, viejo, pide, viejo decía, el loco Lorenzo, pibe, venga, Roberto, mire, vaya a cabecear, van los dos centrales, y quiero que vayan los dos centrales, a cabecear, y, fui a cabecear, y, Argentina, Brasil, por ejemplo, le di, le bajé una pelota a Gareca, y, no en el gol, pero, no fue gol de casualidad, y, empecé a ganar, yo también, ahí, en el área, y no lo podía creer, porque, el fuerte mío era, eh, digamos, y, saltar a cabecear, y laburar permanentemente, en la horta, me, me iba al piso, me levantaba, picaba, y saltaba, y, según, quien me tocaba, quien me tocaba marcar, por ejemplo, me, me, me tocaba marcar a Luque, y, Luque, le decían, el pulpo, cubría la pelota, eh, bueno, yo siempre, era una cosa, de un enfermito, para eso, y yo creo que estaba avanzado, o sea, avanzado en eso, ¿no es cierto? Y, y, lo miraba, como, como jugaba, y, después trabajaba solito, me quedaba entrenando solo, para, haciendo todo eso, reacción, porque, todo distinta característica, pero esos goleadores de área, que, que me costaban muchísimo, sin ninguna duda, eh, y siempre, eh, nunca tuve un problema, un problema con nadie, con casi ninguno, solamente con, con Derticia, ¿no? Pero, solamente ninguno. Muy bien, eh, Marcel, si te parece, vamos a ir a un cortecito rapidito, eh, no es más de un minuto y medio, queremos seguir charlando con Roberto Mousso, tenemos un invitado que ha jugado con él, pero quiero anticiparles algo, no es el único que compartió algo en una cancha con él, de los que estamos hoy aquí en, conectados por boca. Tanda, eh, tanda, y ya volvemos. Inicio de espacio publicitario, en cadena Ceneyce, la radio de boca. Tanta pasión merecía un premio, beneficios Ceneyce, si sos socio o socia de boca, podés acceder a más de 1200 descuentos, en 10.000 comercios de todo el país, restaurantes, tiendas, supermercados, ropa, lo que necesites, para quienes acompañan en las buenas y en las malas, llega un nuevo programa de beneficios exclusivos, beneficios Ceneyce. Si sos socio o socia, ingresá con tu DNI en beneficiosceneses.bocajuniors.com.ar y conseguí hasta un 50% de descuento en más de 10.000 comercios de todo el país. Vos estás, boca también. En Solar y Eólica SRL, encontrarás todo lo que estás buscando en energía renovable, o para el ahorro de energía de tu próxima boleta de luz. Paneles solares, aerogeneradores, baterías de ciclo profundo, inversores, reguladores, inyectores, luminarias solares autónomas. Podés cargar tu pedido en la web www.solareolica.com.ar. Hacemos despacho a todo el país. Solar y Eólica SRL. Llama al 0291-455-5386. Cadero en Acción. Comunica que frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19, hoy más que nunca, tomemos conciencia y viralicemos la responsabilidad. Escucha, si te lavas muy bien las manos con jabón, utilizas alcohol en gel, toses o estornudas sobre el pliegue de tu codo, ya estás en modo prevención. Si evitas llevarte las manos a la cara, desinfectas los objetos que usas con más frecuencia y ventilas bien los ambientes de tu casa, también estás en modo prevención. Ahora escucha bien. Necesitamos que evites las reuniones sociales, salir o trasladarte. Por favor, viralicemos la responsabilidad para cortar la circulación del virus. Contagiemos solo las mejores prácticas preventivas. Este es un mensaje de la Cámara Argentina de Radios Online junto a esta emisora asociada. Al virus, lo frenamos entre todos. ¿Quiere comer sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio o teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternacional.com.ar De lunes a viernes de 9 a 17. Telefónicamente al 4392-2468 o 155-007-2260. Helados Italia, Calle Cristianía 1723. Helados Artesanales, teléfono 4466-1546. Envíos a domicilio, Barrio Atalaya y Cidro Casanova. Para prevenir el coronavirus, es importante lavarse las manos con jabón regularmente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Tanta pasión merecía un premio. Beneficios Ceneysenes. Si sos socio o socia de Boca, podés acceder a más de 1.200 descuentos en 10.000 comercios de todo el país. Restaurantes, tiendas, supermercados, ropa, lo que necesites. Para quienes acompañan en las buenas y en las malas, llega un nuevo programa de beneficios exclusivos. Beneficios Ceneyses. Si sos socio o socia, ingresá con tu DNI en beneficiosceneyses.bocajuniors.com.ar y conseguí hasta un 50% de descuento en más de 10.000 comercios de todo el país. Vos estás, Boca también. Fin de espacio publicitario en Cadena Ceneyses. La Radio de Boca. ¡Vamos, vamos, loboteros! A respetar la cuarentena Y nos quedamos en casa Conectados por Cadena Muy bien, volvemos. Segundo bloque de este Conectados por Boca. Estamos entrevistando, homenajeando en realidad, no entrevistando a Roberto Mouso, un ídolo de la historia de Boca. Mientras tanto, me estoy tomando una cervecita de cervecería. Buller que llegó en el día de hoy una cerveza de trigo espectacular que está ahora en este vaso que tengo en mi mano y que usted puede pedir al 5491 27 50 0892 5491 27 50 0892 Cervezas a partir de las 18, comidas y bebidas a partir de las 19 y hasta la medianoche Cervecería Buller, la mejor cerveza artesanal del país. También estamos con ganas de leer Akira Books, venta online de libros usados, teléfono 11 35 26 99 84, 11 35 26 99 84, Instagram Akira Books con K, Akira Books. Todo Boca en Córdoba, la primera tienda exclusiva de Boca Juniors en el interior del país, compra alegría, regala pasión, dirección Calle Obispo Salguero número 413, en Instagram Todo Boca en Córdoba, en Facebook Todo Boca en Córdoba y al WhatsApp 351 76 56 9 74, 351 76 56 9 74, por ahora, solo venta online. Necesitas servicio técnico, reparaciones, instalaciones, PC no ductables, mantenimiento, lentitud, atención remota, diseño y alojamiento de sitios web, comunicate por WhatsApp al 11 37 56 47 70, 11 37 56 47 70, y preguntás por Luis. Y si estás necesitando moverte en Cava y alrededor de servicio de mensajería puerta a puerta, en Cava por 450 pesos a provincia, consultar tarifas, viajes programados, mampar de seguridad por COVID-19, baúl con amplia capacidad, viaje con espera a consultar, no se cobra por bulto, ni vuelta de provincia. Te comunicas con Marcelo al 11 62 17 96 06, 11 62 17 96 06. Antes de darle el pase a Marcelito, quiero leer un par de, de la cantidad de mensajes que nos están llegando a la línea de oyentes. Casi 7400 conectados, escuchando en estos momentos a Roberto Mauzo en Conectados por Boca. Hola a vos, te los queridos, soy Claudia Desiderio, tuve el placer de conocer al señor Roberto Mauzo, en una plaza de Villa de Lina, él estaba trotando y lo saludé y nos pusimos a charlar un ratito, humilde, como todo grande, cuídense, dice Claudia Desiderio. Ricardo Roy, muy buenas noches, Roberto Mauzo, un símbolo de Boca, sangre azul y oro. Otro mensaje que nos llega, dice un jugador increíble, hoy valdría 100 millones de euros, pero como persona, un ser humano extraordinario, y después de lo que hizo en Avellaneda el día de Esca Serra, tiene merecido, no una estatua, una fábrica de estatua, fue el jugador que más veces vistió la camiseta de Boca, una admiración incondicional para un grande como Roberto Mauzo, dice el amigo Curly de Olivos, saludos para Mauzo de Agustín, un vecino de Bulón, hola Cadena, soy Roberto, hola Cadena, hola señor Roberto, soy Mariano de Palermo, qué lindo escucharlo, hablar con tanto amor, y tanto respeto a sus formadores y su historia, un lujo, ojalá pueda darle la mano y agradecerle en persona alguna vez, Roberto Mauzo merece tener su estatua en el club, calculo que se dio una gran alegría para él, dice Pablo Cajal, de la Peña a Boca a Santiago del Estero, sin dudas en el tema Coppola y Heller, creo que Roberto, creo en Roberto sin duda, dice Curly de Olivos, Mauzo nunca teme luchar, un montón de mensajes que nos han llegado, en un rato vamos a leer también al Twitter, que nos han llegado, pero te doy el lugar Marcelito, porque hay alguna sorpresa, Roberto está ahí todavía, ¿no? Sí, 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 bueno, Roberto, después de haber jugado en Boca, que lamentablemente, se tuvo que ir primero, estudiante de Río Cuarto, después tuvo un paso por el fútbol entrerriano, ¿lo recuerda? Hice los partidos de Inagán, y cómo no, Deportivo Urtulina Reyes, bueno, ahí tenía un compañero, un compañero que fue primero de Roberto, y después fue mío durante 20 años, pero ya en otra función, yo no jugué al fútbol lamentablemente, pero sí soy periodista, y compartí 20 años de transmisión, y quiero que se saluda entre ustedes, sé que tiene una muy buena relación, Oscar García, Oscar García, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo. Hola, Marce. A ver, acércate un poquito al micrófono, Oscar, por favor. Hola, Marce, ¿cómo te va, viejo? Yo estaba oyendo, y es tu noche, y digo, comparto lo que dijo un oyente recién, una fábrica de estatuas para Mouso, una enorme injusticia cometida boca con Mouso, no conocía lo que acabás de contar, y esto habla más de vos como persona, sabés lo que te quiero, no estamos en contacto, sabés lo que significó para mí, llegar a Urdinarrain en el 86, y dos meses después encontrarme con Roberto Mouso, fue una cosa increíble, que le voy a agradecer a Dios toda la vida, y cuando escucho el tema de tus entrenamientos, quiero corroborarlo, Roberto vino a Urdinarrain, yo tenía 26 años, recién llegado acá, y él entrenaba más que nosotros, está bien, yo era un pancho, no me gustaba el entrenamiento, pero la responsabilidad, el profesionalismo, la humildad, la verdad, una extraordinaria persona, Marce, Roberto, te quiero mucho, querido. Bueno, muchas gracias, Oscar, la verdad que un gusto escucharte, y bueno, hemos vivido cosas, cosas muy lindas, y yo tengo un grato recuerdo, de todo lo que, de mi paso por Río Cuarto, de mi paso por Urdinarrain, y recuerdo todo, todo, tengo eso que realmente, yo creo que cuando uno va a un lugar, y vive lo que yo viví, se hace inolvidable, ¿no es cierto? O sea, y siempre lo tengo presente, esa es la realidad, ¿no es cierto? Entonces, con todos los años de lo que uno jugó, y vivió, y sintió en ese momento, y qué, cartón lleno, la verdad, es así, Oscar, y bueno, vos sabías que yo llegaba, me iba a la canchita, que está a la salida de ahí, de Urdinarrain, y me iba a entrenar, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que eso, me lo he logrado, como dije anteriormente, ¿no? Con los años, cuando era chico, esa conducta que fui logrando, y no tuve esa intención, de que ustedes, de transmitirle, simplemente, lo que uno siempre, siempre hizo, nada más. Y ustedes fueron, logrando, y viéndome, y fueron viendo, de como uno, realmente, siempre, se manejó, ¿no? Igual que, con la declaración, y, y la posibilidad que tuvimos, de poder, este, charlar, en una mesa, compartir un montón de cosas, ¿no es cierto? Previo a un partido, jugábamos de local, en Gualeguaychú, este, y bueno, mientras íbamos hasta allá, íbamos, íbamos charlando, íbamos, logrando un montón de cosas, como compañero, y bueno, eso, todo eso, lo que uno, fue, lo que uno fue logrando, y voy a decir una cosa, lo que uno logró, con el equipo de Lorenzo, ah, eh, fui, transmitiendo, todo lo que uno logró, con el equipo de Lorenzo, este, porque no puedo hablar así, antes de que, del equipo de Lorenzo, porque, hubo ciertas cosas, que, que a mí me afectaron, en ese momento, y bueno, eh, no las voy a decir ahora, ya está, ya está, no es cierto, pero, a partir de, ese fue un equipo que, sabíamos todo lo que teníamos que hacer, eh, nos queríamos todos, todos tirábamos para el mismo lado, y bueno, todo lo que intenté, lo que logré ahí, con ese, con ese equipo de hombres, traté de comunicárselo, a los muchachos, en el Río Cuarto, ahí en Ordenarrain, y donde me tocó, me tocó ir, jugué en Deportivo Villagesel, también, donde yo, hace 40 años que voy a Gésel, de vacaciones, así que, tocaste un tema, Roberto, tocaste un tema que, yo decía recién, antes de ir a la pausa, que no era el único que había compartido una cancha, y la verdad que, vale, vale la pena meterlo ahora, yo tenía 17 años, jugaba en el club Atlético de Red y de Dolores, y, nos toca jugar un regional contra Atlético Villagesel, era suplente, me toca entrar, creo que habré jugado 5 minutos, pero, en Atlético Villagesel, estaba Roberto Mouso, eh, ídolo de mi viejo, ídolo de mi viejo, y, vos sabés que entré, y la primer pelota que se fue al costado, fui y le fui a dar un beso a Roberto Mouso, porque no podía creer que estuviera enfrentándome, con 17 años, año 90 creo que era Roberto, este, en un torneo regional contra, uno de mis ídolos, de la época de mi infancia, pero también, o sea, lo quería tirar al aire, porque recordé, este, recordaba, este, recién Oscar, lo que fue jugar con vos, a mí me tocó enfrentarte con 17 años, y vos ya estabas, este, en Atlético, la verdad que fue un placer enorme, y quería recordarlo al aire, porque, es algo que nunca me vio a olvidar en mi vida. Qué barro, la verdad que, sinceramente, ve que uno, eh, uno por ahí, no, no, no siente cosas que, y, mirá que la casualidad, miren la casualidad, ¿no es cierto? que, y bueno, lo mismo, consideré, deportivo, voy a hacer, o sea, no, no lo merecí tampoco, porque me dio la oportunidad, jugué hasta los 37 años, o sea, y, y siempre, dejando, o intentando dejar, eh, siempre una buena, una buena imagen, adentro de la cancha, eh, físicamente, que, yo siempre fue, fue eso, enfermito de eso, en lo físico, ¿no es cierto? Y, y creo que dejé, dejé una, un lindo recuerdo, ¿no? Dicho, por vos, por vos, ¿no? Para mí, es una satisfacción. Bueno, sin duda, Robert, yo lo que, lo que recuerdo, era la gente, este, yendo a la cancha, de, de, deportivo, y ya quiere decirlo, atlético, no me acuerdo, cuál, de los nombres, pero, a ver a Roberto, creo que juegas con Pinino más en ese equipo, ¿no? Así es, así es, sí, sí, y ascendió, ascendió Arsenal, porque, nosotros nos toca jugar contra Alvarado, eh, el último partido, y, y, y quedamos eliminados, ¿no es cierto? Eh, perdimos 1 a 0 en, en, en Mar del Plata, y, y juega la final Alvarado con Arsenal, y después asciende Arsenal, o sea, es, es increíble, ¿no es cierto? Estuvimos ahí a punto de, de poder, este, clasificarnos para, para el, para el Nacional, y entró, y ascendió Arsenal. Sí, tal cual, le quiero dar lugar a Oscar y a Marcelo, para, para que continúan con la entrevista. Yo le quiero preguntar a, a Oscar, que fue compañero, y, aparte, Oscar Bostero como el que más, como nosotros, eh, en el vestuario, Roberto contaba, sus historias, por ejemplo, como decía recién, del equipo del Toto Lorenzo. Es como si vos hubieses estado en el vestuario, Marcelo, imaginate lo que era yo. O sea, cuando Boca sabe campeón de América, yo era un chiquilín en La Paz, en el norte de Entre Ríos, lloraba por estos muchachos. Sobre esto que estás preguntando, él no sé por qué, pero pegó muy buena onda conmigo, muy buena onda. Hacemos un viaje a Colón, que está a 130 kilómetros, más o menos, creo que era Niapindag, el equipo que jugaba, era el rival nuestro, y me lleva en su auto. Imaginate, ¿no? Paraba de hablar y de preguntar. Fue una cosa extraordinaria. ¿Sabés quién estuvo junto con Roberto aquí? Bueno, yo te envié la fotografía. Miguel Ángel Bordón. Paneció después jugando Papi Fútbol, creo que fue en Mar del Plata. ¿Y sabés quién venía mucho con Roberto? El Colorado Suárez. Sí. El personaje que era José María Suárez. Quiero contar por último. ¿Te acordás, Roberto, no? Sí, cómo no, Oscar. Sí, que no. Sí, me acuerdo todo, me acuerdo todo, todo. Quiero contar por último. Ellos vienen a jugar un torneo de 10 fechas. Termina el 86. Yo trabajaba en un banco, además de jugar al fútbol. Y en el mes de diciembre, Roberto se comunica conmigo, ni se debe acordar de esto, para ofrecerme que me vaya a jugar al fútbol a Ecuador. Él se quedó con una muy buena imagen de mí como futbolista. Tengo guardada un reportaje que le hace la revista Solo Fútbol en Concordia, en la que cuando le pregunta, él me nombra y dice es un 9 que podría jugar en cualquier equipo del país. Y ahí, imagínate, mintió. Pero para mí, lo que significó... Y después la oportunidad, él me brindó la oportunidad de irme a Ecuador, que yo en ese momento deseché. Así que imagínate, es decir, me están pasando tantas cosas por dentro del cuerpo. Lo quiero tanto a Mouso. Mouso, te quiero mucho. Roberto, ¿qué te acordás de jugar como jugador? Me acuerdo perfectamente de eso también, Oscar. Me acuerdo. Pero es lindo que vos no te lo hayas olvidado y que lo estés hablando, viste. Y no que lo diga yo, viste. Lindo que lo puedas decir vos, viste. La verdad. O sea, para mí es una... Por eso viví todo. Todo viví intensamente, viste. O sea... Y me gustó tener amigos, compañeros amigos. ¿Me entiendes? O sea, el grupo de Urbina Rhein era igual que el del 76. Para mí eran todos iguales. Viste. En Boca, el de Lorenzo, éramos así. Éramos compañeros, nos defendíamos. Mirá, recuerdo una... Cuando Salinas le pegó, le metió el cabezazo al Chapa, en cancha de Chacarita, le dijimos, Chapa, vos no le tenés que pegar. Vos no le tenés que pegar. Porque el referí, después en cancha de Boca, va a esperar a ver si vos le vas a dar. ¿Me entiendes? Entonces, te va a echar, porque le vas a meter una fuerte, y más como era el Chapa, ¿no es cierto? Iba calladito, pin, te metía, ¿no es cierto? Entonces, dijimos, vos no te hagas problema. Lo vamos agarrando, viste, cada uno. Viste, yo, pin, lo casé yo. Mi vieja en mi casa, como era yo, me gritó, escuché que me gritó, no, Roberto, no, pará. Así que se pueden imaginar. Me vino el referí y me dice, Roberto, tranquilo. No, discúlpeme, discúlpeme. No lo hago más, listo. Y así fuimos. Pegaba cada salto, Horacio, en cancha de Boca, pegó cada salto, y el Chapa no lo tocó. O sea, eso realmente llevaba a un equipo, ¿no es cierto? Equipos inteligentes. De defenderse uno al otro. Y bueno, eso es lo que intenté en poco tiempo por ahí poder lograr con mis compañeros que estuve en cada lado donde fui a jugar, ¿no? Y transmitir y contar anécdotas, viste, y bueno, para mí eso fue una satisfacción también. Por eso no olvido, y lo hago partícipe a todo eso, de lo que pude lograr hasta los 37 años. Roberto, sos parte de la primera generación gloriosa de Boca en cuanto a participaciones internacionales. Las dos primeras libertadores, la intercontinental, más allá de que el Toto no te haya puesto en aquel partido en Alemania. Y este mes de junio, junio, julio, siempre caen las fechas en las que se recuerda los Boca campeones con Carlos Bianchi. Y ustedes quedan un tanto relegados. ¿Sentís que hay una especie de falta de reconocimiento de una memoria asesgada que nos acordamos mucho y muy bien como corresponde de lo último, de la era de Carlos Bianchi, pero no todo, de la parte en la que ustedes marcaron el camino, la del Toto Lorenzo y de todos los jugadores que integraron a aquellos equipos? Sin ninguna. Nosotros tuvimos la suerte de ser los primeros, ¿no es cierto? Yo como hincha de Boca también gocé de lo que logró el equipo de Bianchi, sin ninguna duda. Pero acá hay una cosa. Fijémonos esto. A partir de 45 años para arriba, 50 años para arriba, nos recuerdan a nosotros. Y después el equipo de Bianchi. Ahora a un pibe le preguntás, a un pibe, va, de 30 años, que no vio no vio el equipo de Lorenzo, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que vio por ahí el equipo de Bianchi siendo chico, no se olvida, no se olvida jamás de eso. O sea, no viéndonos a nosotros. Es así. O sea, y más yendo a votación. Llamen y digan quién fue el mejor equipo, si el de Lorenzo o el que llama, que tiene 40 años, y no vio el equipo de Lorenzo. Por ahí, ¿qué dice? No, el equipo de Bianchi. Para mí fue el equipo de Bianchi, porque los dos lograron quedar en la historia de Boca, viejo. Es así. Y uno, uno realmente como hincha, yo lo veía a jugar el equipo de Bianchi y iba a buscar un resultado y lo conseguía. Y jugaba un fútbol agresivo, o sea, defensivamente, era, es muy importante cuando un equipo defensivamente, que el otro día me hicieron la pregunta, ¿no es cierto? Roberto, el equipo sólido, el equipo sólido arranca de atrás. O sea, en defensa, si vos tenés una buena defensa, ¿eh? sólida, y un buen medio campo, te lleva a tener una gran delantera, ¿no es cierto? Y trabajar el partido, ¿eh? Según el técnico, el pensamiento del técnico. Y bueno, Lorenzo fue logrando eso de nosotros y yo creo que eso llevó a que, a toda, si en seis años hemos conseguido cinco, cinco campeonatos y un subcampeonato que nos quedó en la puerta y que estábamos mal acostumbrados porque veníamos ganando todo y de repente la final con la Olimpia se nos quedó en la garganta y realmente terminamos atorados y llorábamos, llorábamos porque nos habíamos acostumbrado y el hincha de boca cuando el equipo de Lorenzo iba a buscar un resultado, lo conseguía, lo conseguía como el equipo de Bianchi, ¿no es cierto? y eso le dio una solidez al rendimiento, al equipo, ¿no es cierto? y a la vez el técnico pasa a ser muy importante, ¿no? y bueno, Bianchi fue muy importante para el equipo en ese momento, ¿no? y en este caso Lorenzo, fueron dos técnicos que dieron y dejaron a boca allá arriba, ¿no es cierto? allá en lo alto, ojo, nosotros en el 73, en el 73-74 teníamos un equipazo, pero llegábamos ahí a la asistencia y nos caíamos con Rogelio Domínguez, boca tenía un muy buen equipo y no no pudimos lograr lograr nada, sale campeón River. ¿Y por qué pasaba eso, Roberto? Nosotros crecimos escuchando ese equipo de Domínguez fue el equipo de Boca que mejor jugó, pero no podía ganar, ¿por qué pasaba eso? Ahí está, ahí está, no sé por qué por qué pasaba, no, no, nunca lo pude entender, la verdad, la verdad es esa, pero hacía un fútbol vistoso, pero a ver, nos tocaba perder un partido por ahí que no, que fue, era distinto al convencimiento y a la, digamos, a la posibilidad que teníamos con Lorenzo, ¿no es cierto? Era como que manejaba los partidos él de una manera que nos daba esa posibilidad de saber que salíamos de esa situación y que lográbamos los resultados, ¿no? Es así, o sea, nadie discute y, bueno, Boca con Lorenzo jugaba, se defiende, no, 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 jamás nosotros nos defendimos, si, manejábamos, el loco Lorenzo manejaba, manejaba, manejaba los resultados y el partido, o sea, era tan inteligente, ¿eh? Fíjense en una cosa, Lorenzo mojaba la cancha hace 45 años atrás, mojaba la cancha, ¿eh? Y decían, mirá el loco este, moja la cancha, hay un sol que rajaba la tierra y nos decía, en cancha de boca, le pagaba al paraguayo, al canchero, con sol, ¿eh? Y que tirara agua, le daba unos mangos para que tirara agua y venía el vestuario y decía, viejo, salgan a la cancha porque está la cancha embarrada, ¿eh? Así que tapones alto, ¿eh? Nosotros entrenábamos, perdimos un partido solo con barro, un partido solo, cada vez que había barro, nos entrenaba los sábados, hacíamos en el maracaicinho que había una canchita allá en la candela al lado del tinglado donde parábamos los autos, en el barro, pero impresionante el ritmo, nada, nada, y jugábamos a muerte, entonces cuando veíamos que llovía, nada, ya está, ya está, ya pone alto, pin, bueno, ahora moja la cancha, ¿eh? Y decían que estaba loco y ahora se moja, moja la cancha antes de que el equipo salga, salga a la cancha, se dan cuenta que no, o sea, el loco, lo que había logrado en ese, en ese momento, estaba adelantado diez años, diez años, estoy hablando de hace cuarenta años atrás, y estaba adelantado hace diez, estuvo adelantado diez años en ese momento, así que, se puede imaginar, me equivoco lo que digo, que moja la cancha, no, pero, ni un poquito, ni un poquito, te noto hablar con un enorme cariño del Toto Lorenzo, y es lógico, pero, a la vez, te llevo aquel partido, ¿qué sentiste, o le planteaste algo, le dijiste algo al Toto Lorenzo, cuando te enteraste que ibas a jugar la revancha del Intercontinental, en Alemania, o te la bancaste calladito? No, yo no pude jugar, estaba desgarrado, me desgarré, en un partido contra unión, previo al, previo al viaje, este, me desgarré allá en Santa Fe, y, me infiltré en el entretiempo, porque no quería salir, no quise salir para nada, y el loco me decía, viejo, afuera, no, no quiero salir, Juan Carlos, no quiero salir, y bueno, me puso, yo estaba encima de Nito Trocero, pobre, que fue compañero mío, Oscar Trocero, que fue compañero mío en Boca, y salí a marcarlo él, en el primer tiempo, y a los 10 minutos, me desgarro, giro, y me desgarro, y después pasé a jugar en el entretiempo, me infiltraron, no quise salir, y no sentí más dolor, pero, pasé a jugar de dos, y Miguel Bordón pasó a jugar de seis, porque en ese momento estaba jugando, estaba jugando Miguel conmigo, ¿no es cierto? y automáticamente, este, terminó el partido, se ninchó una cosa impresionante, y bueno, no pude, no pude jugar, viajé igual, fui con el grupo, viví un momento muy lindo con el grupo, este, así que, cuando vine de allá, me operé, y al mes, al mes, así, empecé a jugar de nuevo, este, pero, lamentablemente, no es que me quiso sacar el loco, porque, a Pancho ya, también, lo sacó, en ese momento, porque decía que, necesitaba gente más rápida, que esto, que el otro, en Alemania, pero, en mi caso, tengo que decir así, porque fue así, ¿no? Lamentablemente, no pude jugar. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches, Diego Yucos, que los saluda, un placer, hablar con usted, ya hablé con, contigo, en otras, en otras radios, pero bueno, el placer, como siempre. Vos, hace unos minutitos, nombrabas al Toto Lorenzo, ¿no? Como un adelantado, cuando los hacía entrenar, en el barrio. Cuando vos hoy, escuchás que, en los medios, hegemónicos, se habla que, Gallardo es un adelantado, ¿estás de acuerdo, con que esa, sea la denominación, para Gallardo? Para, no entendí bien, volvemos a repetir. Sí, sí, porque se habla que, hoy por hoy, Gallardo es un adelantado. Vos habiendo tenido al Toto Lorenzo, que, que, que también lo marcaste como un adelantado, ¿te parece que Gallardo realmente es un adelantado? El primer, más, el primer adelantado que, que por ahí Gallardo, fue Bianchi. tal es así, que le están diciendo, de que, de que, que parece Bianchi, ¿no es cierto? Así que, le han tomado esa identidad. Ninguna duda, yo creo que, el muñeco, para mí, tiene que, tiene que ser el técnico de la selección. Pero, algunas cosas del muñeco, no me gustaron. Cuando nos tocó, perder en Madrid, no me gustaron. Porque salió, en el diario Clarín, con el presidente de River, haciendo, con tres dedos. ¿No es cierto? Y eso, eso no me gustó. Yo siempre, digo esto así, porque siempre respeté, y me pareció que, que él fue siempre un, un jugador, digamos, con comportamiento, serio, ¿no es cierto? Y, como técnico, me pareció que iba, pero, ahí me parece que se equivocó un poco. ¿No es cierto? Porque, lo digo, porque, abrí la página, y, veo que, que está, marcando, haciendo así, con tres dedos. Y nunca tenés que, escupir para arriba. Porque te corres, porque hay viento, y te corres para que no te caiga, ¿eh? Y el viento te lo lleva, y te cae. ¿Por qué digo esto? ¿Eh? Yo le contesté al señor Gallardo. Gallardo pierde la final, ¿eh? Ahora, hace poco, faltando tres minutos. ¿Eh? perdió, 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 perdió la, la libertadores, faltando tres minutos. ¿Eh? Entonces, ¿eh? Si tengo que decir y hablar, hablo. O sea, porque, a mí me, me dolió, que, verlo, verlo así. Y después creo que pidió disculpas, pero, yo ya lo vi así, y ya no me gustó. que el presidente, el presidente, eh, haya dicho así, y bueno, eh, eh, que corre por, que, que corra por cuenta del presidente de Boca. Pero, eh, siendo, eh, y, y para mí, yo vuelvo, sigo diciendo, eh, que para mí tiene, tendría que, para mí tendría que ser el técnico, en este momento, fue el técnico, eh, que logró todo, eh, y, y se ve, la mano de él, ¿no es cierto?, en los equipos. ¿correcto? Sí. A ver, recién, justamente hablaba de Bianchi también, ¿te parece bien cuando lo comparan a Gallardo con Bianchi? Eh, o te parece que de alguna forma lo están, eh, menospreciando, al, al gran, de la historia del fútbol argentino, como lo es Carlos Bianchi. Sí, pero, a ver, eh, por ahí, por lo, por lo que logró, eh, no es cierto, eh, eh, Carlos es Carlos y, y, muñeco es el muñeco, es así, no es cierto, nada, nada. A ver, en lo futbolístico, no, no, convengamos que no, 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 digamos, y cómo jugaban, cómo jugaban, porque, la verdad es esa, River, River llegó un momento que jugaba muy, muy buen fútbol, muy buen fútbol, no es cierto, y se veía que en cualquier momento, eh, hacía, hacía el gol, viste, yo lo veía jugar y, era una máquina, la verdad, me, o sea, lo, lo veía y lo analizaba y, por eso puedo hablar de, de esta manera, ¿no? o sea, no me perdía, no me perdía partido, o sea, porque, porque uno, pienso que lo mejor, y darse cuenta de que este fútbol, es distinto, al que uno jugaba, entonces, son otras, otros códigos, otra manera de pensar, eh, yo creo que un jugador ahora, no dice lo que yo, no declara lo que yo declaré, con respecto a la camiseta, que tengo del 76, ¿entendés? la hace, la hace, la hace platita, ahora, ahora, son todas dichas de Banfield, son todas dichas de Banfield, de los verdes, es un muy buen resumen, de Roberto, si Marce, si, eh, el Pela, el Pela que lo quería preguntar, el Pela fue Saró, dale, dale, Roberto, un gusto saludarte de nuevo, Eduardo Fusaro es mi nombre, hemos charlado, el día que, eh, en la cancha de Boca, eh, se recuperó el gol del Chapa, Zubñé, te hicimos una nota ahí, y vos contaste, eh, una anécdota en el gol, eh, ¿podés contarlo de nuevo, qué había pasado, que iba a patear el Chapa, que te dijo correte, cómo fue todo eso? Ah, sí, eso, eso fue en cancha, en cancha de Racing, la final, así es, sí, yo era el que, el indicado para patear, ¿no es cierto? me acomodo la pelota, el Toti Bello se pone a mi derecha, el Chapa atrás, bueno, primeramente, Iturralde, lo llama al Chapa y a, y a Pasarela, al vestuario, y no, y a Perfumo, perdón, al vestuario, y le dice, avísen a su compañero, porque yo, los tiro libre, no, no doy la orden, eh, presten atención, porque es así, avísen a su compañero, bueno, vino el Chapa, y nos dice, ojo muchachos, mire que, en el tiro libre, pongamos, ya sabíamos quién tenía que ir, encima de la pelota, cosa que River, detalle, no fue nadie, encima de la pelota, en ese, en ese momento, eh, y tú, full, yo acomodo la pelota, retrocedo para, para patear, el Fidel va al otro palo, a armar la barrera, eh, el Totti se pone a mi derecha, y Iturralde atrás, y pasa en la secuencia, se ve, se ve perfecto, que Iturralde levanta las manos, y el Totti me empuja, y viene el Chapa y le pega, y bueno, por eso, por ese detalle, eh, logramos, logramos ese, ese campeonato, pero, hay una cosa, eran por detalles, esa clase de partidos, ¿no es cierto? Y justo, se nos da, por la, por la característica, de, de, lo que significó, ese tiro libre, lograr, un campeonato, justo al equipo de Lorenzo, eh, que, que lo teníamos todo, todo, todo el esorquestado, ¿no es cierto? Es así, es, es increíble, quien, eh, la charla técnica, a ver, Mauso, ¿qué tiene que hacer usted? y yo soy el segundo de la barrera, en los tiros libres, eh, ¿quién va encima a la pelota? Yo, Juan Carlos, por ejemplo, ¿no es cierto? eh, Salina, va, o, el Ever, Mastrangelo, era, era así, era una cosa, y al otro día, otra vez, dos horas de, de charla, este, cada uno sabía lo que, lo que tenía que hacer, eh, era una cosa, la verdad, eh, tengo que decir que, que bueno, que el nano, el nano bandulla, eh, de chico, y el mejor, uno de los mejores técnicos que tuve, el máximo, fue, fue Juan Carlos, ¿no? Sin ninguna duda. Marce, Marce, ¿me dejá decirle algo a, a Roberto? Sí, a Roberto, me está escribiendo Carlitos Blanco, de Villa Gesell, que usted iba a comer a, a, a la broqueta, ahí en Villa Gesell, le manda un abrazo grande, está escuchando de Villa Gesell, y Carlitos, y Carlitos, el hijo, que está, que está, que está acá en San Antonio de Padua, así que, ayer fue el cumpleaños, justamente, ayer fue el cumpleaños de Carlitos, usted iba a la pizzería, bueno, de su mamá, Papsi, bueno, la mamá falleció, pero, pero usted, usted iba siempre, siempre a la pizzería de ellos, ahí en Villa Gesell, ahora son los, los dueños y los propietarios del hotel Lindau, ahí en Gesell. Mirá, hace mucho tiempo que no lo, no lo veo. Sí, ahí me dice por Carlitos, si le podemos pasar su número, así que, si usted no lo permite, le pasamos el número para aquí. Sí, sí, cómo no, si que diga, que diga que es él, bueno, porque yo por ahí no atiendo, viste, al llamado, sí, 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 que no conozco, viste, no atiendo. Bueno, bueno, le mando un abrazo, están escuchando, el hijo en Padua, y el papá en Villa Gesell. Sí, un gran abrazo, un gran abrazo para ellos. Gracias. Listo, voy a aprovechar para leer un par de mensajitos que también nos han llegado al Twitter, dice Diego Gracino, Roberto Mouso es Boca Juniors, uno de nuestros mayores símbolos, saludo desde Rafaela. A ver, quién más no se quiere, el doctor Flagelo, dice un abrazo grandísimo para mi ídolo de siempre, el hombre que todos quisimos ser, vestir la camiseta más partidos en la historia, gracias Roberto. ¿Quién más? A ver, mirá, de 88 años, Cacho de Parque Patricio nos dice abrazo grande para Roberto, un fenómeno como jugador y sensacional como persona. Nos están escuchando desde Cuba, y también le mandan abrazos a Roberto Mouso, desde Cuba, los bosteros de Cuba, un montón de mensajes, no quiero dilatar más la nota, pero hay un montón de mensajes que también nos han llegado al Twitter de Cadena Geneice, más de 7.400 conectados en este momento, escuchando a Roberto Mouso, sigue Marce con Oscar, que volvió Oscar. Sí, yo quiero que Oscar los salude, porque Paracolmo está con problemas de internet ahí, y no quiero que termine el programa, que se vaya Roberto, sin que Oscar lo pueda saludar. Te doy el lugar, Oscar. No, simplemente estoy peleando con la tecnología, vos ya te lo sabés, mandarle un gran abrazo a Roberto, y lo último que me queda por decir, también es un agradecimiento, porque en el año 96, cuando nosotros arrancamos, esto que era una verdadera aventura, y que ya tiene 24 años, Roberto levantó el teléfono, se comunicó con Laura Costa, que en ese momento era la jefa de prensa de Boca. Se le cortó Oscar. Sí, se le cortó Oscar. Yo lo puedo completar, Laura Costa, que era la jefa de prensa de Boca, Roberto se preocupó por darle una mano a Radio Cristal de Urdina Rhein, así se podía empezar, ojalá que pueda volver Oscar a conectarse, así se podía poder empezar a transmitir los partidos de Boca. Bueno, desde esa mano que Roberto Mousso levantó el teléfono, llamó, habló con Laura, hizo la gestión, Radio Cristal, al día de hoy, año 96, pasaron 24 años, todavía sigue relatando la campaña de Boca, sea donde sea, sea en el lugar que sea, por supuesto, el Labo Monela también tiene en su lugar, así que mirá si habrá sido importante Roberto, para Oscar, que es el relator de la campaña de Boca, en Urdina Rhein, y bueno, yo lo acompañé durante 20 años, después empezamos con esto, con esto de cadenas en AICE, y aquí estoy, pero bueno, desde ya te he traslado el seguro agradecimiento a Oscar, que eso era lo que te quería decir. Gracias, muchas gracias, y le quiero hacer recordar, me van a matar, si no lo nombro, yo jugué en Racing de Colón también, pasando Pergamino, provincia de Buenos Aires, jugué allá también, así que jugué en cuatro lados, después de Boca en cuatro lados, así que le mando un gran abrazo también, sinceramente, porque también viví momentos como viví en los demás lugares donde fui, por eso quiero recordarlo también, Racing de Colón, provincia de Buenos Aires, pasando Pergamino. ¡Qué memoria! Admirable también la memoria de Roberto Mouso. Roberto, dos Copas Libertadores, uno Intercontinental, un par de campeonatos locales, e incluso uno con Maradona, que por supuesto ahora te quiero preguntar esa etapa contigo, pero ese partido contra River, esa final de 76, contra River en la cancha de Racing, ¿es lo más grande que lograste en Boca? Yo creo que fue muy, y digamos por el rival, ¿no es cierto? Yo para mí fue muy lindo, y fue el primer campeonato que logramos, el segundo, porque River logró los dos del 75, y agarró a Lorenzo y dijo, bueno, dijo acá, hay que lograr los dos campeonatos, tenemos que ir, bueno, y justo nos toca jugar, el segundo campeonato que tuvimos que disputar, la final contra River, o sea, por el rival tengo que decir que sí, que fue, digamos, en Boca River, ganar una final a Boca River, este, significa mucho, ¿no? Así que, para mí, lo doy como lo máximo, mire que, a ver, dos libertadores, uno intercontinental, un nacional, un metropolitano, pero, yo creo que eso, eso es grandioso, lo que nos tocó, nos tocó, pasar, ¿no es cierto?, con ese, con ese campeonato, es así. y la locura del 81 con Maradona, ¿cómo la recordás? Digo, porque, de ese campeonato, el propio Maradona, declara, ni más ni más, estando Maradona, estando Berendizi, el piche escudero, el loco Gatti, el equipo, el Krasowski, Pasucci, Ruggeri, el equipazo que había ahí, pero el propio Maradona dijo, la figura de nuestro equipo campeón, fue Roberto Mousso. Y bueno, dicho por él, ¿no es cierto?, para mí fue una satisfacción, porque preguntaban en ese momento, a cada uno de nosotros, quién era, quién había sido el mayor rendimiento, ¿no es cierto?, y bueno, realmente a mí me nombró él, en el libro de él, me salió nombrándome de que yo tuve el mejor promedio, y el mejor rendimiento, para mí fue un honor, ¿no es cierto?, y tengo un grato recuerdo de Diego, cuando vino, tenía 21 años, yo tenía 28 años en ese momento, estaba de capitán, cuando vino, lo hice sentar en la mesa, en la mesa conmigo, y dos o tres compañeros más, le dije que en nombre del plantel, había hablado con Silvio, con Marzolini, y le dije, Silvio, le damos la capitanía, ¿por qué?, le digo, porque en ese momento en la mesa, le digo, Diego, te quiero dar la capitanía, en nombre del técnico, del cuerpo técnico, del plantel, y yo, le digo, porque, ¿sabés que quiero?, que entrecen nosotros lo más rápido posible, y que agarres confianza más con nosotros, porque, cuando nos toque enfrentar a los demás equipos, van a aprovechar ese momento de espera, que se puede llegar a tener, a tener confianza, agarrar confianza rápido con los compañeros, entonces, de esa manera, que vamos a poder utilizar nosotros a favor nuestro, y no que el otro equipo te, te le favorezca al otro equipo, así que, y bueno, eso, creo que le dio, un, 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 el paldarazo, y bueno, entró tan rápido en el grupo, y bueno, fue, la verdad, fue muy lindo, haber estado con él, compartir, este, ese, ese campeonato, la concentración, me daba de cábala el auto, yo, con permiso de Marzolini, iba a comprar el diario, los sábados a la noche, este, iba a comprar el diario, para, para que leyeran todos, todos los muchachos, por pieza por pieza, y, y eso, también a mí, me enorgullició, ¿no es cierto?, porque, bueno, me consideró, una, vino a mi casa, a, a cenar, y esa amistad que, que logré, y me llamó, me llamó para enero, eh, cuando estaba en Dubái, el año pasado, me llamó, para, para mi cumpleaños, y me mandó un mensaje, porque no tengo, no tengo, no tengo un celular modelo, eh, nuevo modelo, tengo una, una carusita tengo, viste, no tengo WhatsApp, no tengo Wi-Fi, no tengo nada, este, y me mandó un mensaje, diciéndome, en tres idiomas, que me mandaba, me mandaba un feliz cumpleaños, se acordó de mi cumpleaños, el 8 de enero, así que, hasta eso, por eso siempre lo tengo, le tengo un grato recuerdo, y, y un gran cariño, a Diego. Bien, qué lindo eso, que acabo de contar, sí, sí, ni hablar, Roberto, hace 15 días exactamente, hicimos el mismo homenaje, que te estamos haciendo a vos hoy, a Panchosa, eh, un compañero de saga tuyo, jugador que más Copas Libertadores ganó, en la historia del fútbol argentino, y nos dijo textual, Roberto Mousso era un crack, no lo pasaba nadie, fue sin dudas, mi mejor compañero de saga, cuál fue tu mejor compañero de saga, Roberto? y, y, está claro, don Pancho, realmente, es increíble, nos entendíamos de memoria, y, y, y Pancho venía de jugar en una defensa independiente, que, el Chivo Pagón, o sea, también, tendría, tendría que decir así, y me nombra a mí, claro, estando en Boca, él consideró, consideró eso, pero, nos entendíamos de memoria, aparte, tenía una clase, parecía que no llegaba a la pelota, y siempre con la puntita llegaba, no necesitaba pegar, no necesitaba nada, absolutamente nada, la experiencia que tenía, eso, eso fue, fue grandioso, lo, lo, lo de Pancho, y aparte, el rendimiento de cada uno, cuando uno tiene, a ver, cuando uno forma, en un equipo forma un triángulo, que los dos marcadores de punta se vayan, tengan la obligación de ir a atacar, que un cinco se quede adelante, no se vaya tanto, que juegue, eh, adelante de los dos centrales, un rombo, digamos, va, y tener un arquero como, como el loco, por ejemplo, que jugaba como un defensor más, nos da la posibilidad de que, eh, no, no teniendo falla nosotros, eh, los marcadores de punta, por ahí teniendo, o volviendo tarde, o no llegando a la marca, nos da la posibilidad de que, si nosotros íbamos bien a dos cierres, y nos entendíamos como nos entendíamos, eso, daba una firmeza atrás, y una, una defensa, eh, consolidada, ¿no es cierto?, y eso, y eso significó mucho, para, para el equipo, y después, como dije anteriormente, en cada, en cada línea, antes era cada puesto, eh, cada puesto, era, eh, el equipo, y cada puesto, que jugador, que jugador estaba en cada puesto, increíble, increíble, eh, todos, todos, eran grandes equipos, era así. de ese año 81, de ese año 81, Roberto también, eh, queda la anécdota, que los que la vivieron, la, la cuentan y la recuerdan, eh, y, y el propio Diego, también, varias veces lo contó como, como algo risueño, pero no sé si en el momento lo habrá sido tanto, cuando fue, José Barrita, el abuelo, y varios de los muchachos, a pedir explicaciones, para llamar de alguna manera, ¿no?, a la candela, y, y ahí no querían hablar con pibes, incluso no querían hablar con Diego, querían hablar con, los, los grandes, los referentes, y vos eras el capitán, ni más ni menos, ¿qué te acordás de ese día? Sí, bueno, fue, fue increíble, nosotros, a ver, Ferrer era una máquina, ¿no es cierto?, eh, ganaba los partidos, eh, con la misma intensidad, todo el juego, todo, todo el tiempo, con la misma intensidad, eh, y atacaban, y está permanente, y lograban resultados, nosotros estábamos, creo que a cuatro puntos, y, y se nos empezaron, se nos empezaron a acercar, tuvimos, nosotros tuvimos dos empates seguidos, me parece, y eso, a la hinchada, no, mucho, mucho no le gustó, entonces, eh, habíamos, eh, fue evidente, por ahí, que en ese momento, bajamos un poco el rendimiento, y, automáticamente, vinieron a la candela, eran como, sesenta, saltaban la, la pared, las paredes, de los costados, de, de la candela, eh, y, de repente, vinieron, y, bueno, pidió, el abuelo, pidió una, una reunión, fuimos a la sala de juego, y, dice, bueno, muchachos, acá, estamos acá, dice, porque, eh, estamos, estamos preocupados, porque, se nos está acercando ferro, y, y acá el campeonato, no se tiene que, no se, no se debe perder, de perder, y, y saltó Pancho Sá, ¿no es cierto? Y, bueno, a ver si, a ver si habla así Pancho, eh, bueno, abuelo, escuchame una cosa, mira, tranquilízate, porque, eh, viste, ya vamos a salir, quedate tranquilo, porque Pancho tenía, tenía, tenía esa manera de, de hablar, ¿no es cierto? No, no, con vos Pancho no es, no, no, gracias Pancho, con vos no es, y salta, salta Diego, Diego, eh, mira, abuelo, no, Diego, vos, con vos no es, vos no tenés nada que ver, saltó Rivolsi, y, y, dice el ruso, eh, Roberto, mira, abuelo, no, 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 eh, vos cerrá, cerrá, le dijeron, nada, y me nombraron, me nombraron a mí, me nombraron a mí, entonces, me dice, acá el único que puede, que va a hablar, va a ser Mouso, Roberto, y le digo, y abuelo, ¿qué querés que te diga? Jugábamos contra estudiantes, que justo entraba el loco Gatti, y que después hizo la jugada, está en medio de la cancha, se la dejó al mono Perotti, le digo, ¿qué querés que te diga? le dije, y vamos a ganar, eh, vamos a decir, si no ganan, nos vamos a volver a ver, le digo, vas a ver que no, eh, van a tocar los bombos ahí en la puerta, eh, pero nada más, nada más que eso, bueno, tuvimos, le ganamos con gol del mono Perotti, uno a cero, del arco de la calle Branson, este, que hizo una, el loco, se fue hasta medio de la cancha, le dejó la pelota a él, volvió corriendo, eh, y, y definió al mono como, como los dioses, ¿no es cierto? Y bueno, este, terminó el partido, y se pusieron en la puerta del vestuario, con los bombos, eh, contento, y salí, le dije, le dije, y abuelo, que, miren, están con los bombos, es lo que le dije yo, hijo, pasó lo que le dije yo, todo bien, todo bien, todo perfecto, Roberto, Lito, y, y se fueron, y teníamos un rato más ahí, tocando los bombos, y se fueron, así fue. Está muy bien, está muy bien, eh, Roberto, estamos abusando, son casi dos horas de charla, eh, es un ratito más, y te pido, te pido permiso, eh, la verdad que sí, sí, es largo, es largo, es largo, es lo último, de verdad, eh, me puso muy contento lo que, lo que nos contaste hace un ratito, esto que, eh, estás con ganas, de, de casarte, la bomonera, con, con tu mujer, ojalá que esto pase, y que no pase mucho tiempo, que se vaya la pandemia, lo antes posible, y que se pueda hacer, esta fiesta, tan, tan linda, eh, porque sabemos que tuvimos, eh, que tuviste momentos, eh, tristes, realmente muy, muy duros, eh, en tu vida, y, y, y quería decirte que, esto, creo que, más allá del reconocimiento que te hacemos, por tu paso por boca, eh, y de las anécdotas lindas que nos han contado, eh, me parece que, es lo mejor de la nota, saber que estás bien, y, 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 te pregunto, eh, ¿cómo lograste recuperar, de, de ese momento duro que pasaste? Sí, fue difícil, fue difícil, la verdad, fueron, dolores seguidos, pero bueno, levanté porque uno tiene por ahí esa, esa manera de, de interpretar la situación en el momento difícil, doloroso, y fui, fui saliendo, eh, fue mucho también, eh, mi pareja, mi suegra actual, eh, que estuvieron al lado mío en el momento más difícil, eh, de dolor, eh, y bueno, lo mismo que ahora la, esto que estamos viviendo, me, me costó mucho al principio, y ahora, eh, noto que ya lo, lo estoy superando, eh, camino un poco, digamos, por, he intentado caminar, eh, en el barrio, eh, a veces troto un poco, para, para, eh, no me gusta tampoco hacer cosas que no, que no corresponden, en el momento, también me ponen, me ponen incómodo, no es cierto, pero, hay veces que necesito, eh, soltar, eh, entregar, no es cierto, transpirar, eh, y bueno, eh, me contengo a veces, pero, a veces no lo puedo evitar, sinceramente, pero bueno, eh, de esa manera como salí, ocupando la mente en otras cosas, no es cierto, estar, eh, estar solo es difícil, me, me fue muy difícil, por eso, considero y valoré tanto, lo, lo, lo que tuve, la posibilidad de, eh, tener a mi pareja, ya hace 12 años que estamos juntos, y bueno, y mi suegra también, fue, fue, fue espectacular, también en el momento más difícil mío, fueron las dos que estuvieron al lado, así que, para mí es, eso fue, fue grandioso, grandioso, por eso mi intención, y mi ilusión, y mi, y mi sueño de, de poder casarme, eh, ahí, no es cierto, ya se lo dije, yo, yo, se lo vengo pidiendo, y así que, yo, yo sé que va, va a ser así, pero bueno, eh, lo que tengo que pedir, permiso en Boca, así que, eh, esperemos, para poder, eh, que mi sueño, no tengo, no tengo dudas que Boca, Boca lo va a hacer, y no vamos a encargar, de hacer, y no va a decir nada, de hacer la campaña, Marcelo, vamos a encargar, de hacer la campaña, porque además la vamos a transmitir, por cadena de CNN, dice, no tenga ninguna duda de eso, Roberto Mouso se va a casar, como quiere la bombonera, no tenga ninguna duda de eso, ya nos ponemos en campaña para hacerlo, nombraste la bombonera, te querés casar, obviamente, la bombonera es algo increíble para vos, pero si la tenés que describir con un par de palabras, ¿qué es la bombonera para Roberto Mouso? aparte de considerarla un templo, fue mi sueño, en su momento, cuando era chico, que iba a la cancha, y de repente, me encontré adentro de la cancha, debutando, y miré para el lado, cuando salí, para la cancha, miré, y no lo podía creer, digo, estoy acá adentro, para mí, fue un sueño, yo iba, iba a ver, tercera reserva y primera, me iba a las once de la mañana, con el amigo de mi viejo, que era socio de Boca, y me veía, me llevaba la viandita, y me veía, y es el día a día, que veo al rata, veo a Ángel de Mente Roja, y bueno, y por ahí yo logré un poquito más que ello, pero, me significó tanto en ese momento de chico, que es el mismo respeto que le tengo, que le tengo de chico, es así. Bien, una más Marce, para cerrar. Sí, con lo del casamiento, yo sé que lo vas a lograr, que te vas a casar en la bombonera, y que va a ser una fiesta hermosa, ¿qué te gustaría que esté presente? Primero, primero, a invitarlo al hincha de Boca, que quiera venir, ¿no es cierto? Sinceramente, y bueno, después, en este momento, no te puedo decir, sinceramente, quién quisiera, ¿viste? Lo que quisiera, sí, es poder concretar eso, y festejar, y el sueño que vengo, espero que se me cumpla, hace, ya, hace unos añitos, que vengo pensando eso, ¿viste? así que, y después, a medida que pase el tiempo, te voy diciendo, ¿viste? Este, el otro, porque bueno, mi vida fue muy difícil, este, así que, eh, incorporar a, a cierta, a cierta gente, ¿viste? Tengo que ir pensando, ¿a quién? ¿viste? porque, eh, quedé solito, ¿viste? ¿Me entiendes? Es así, quedé solo, y eso, me significó, cuando logré, estar en pareja, por eso, hablo como hablo, como digo, lo que tengo que decir, ¿no es cierto? De mi suegra, de mi, y de mi mujer, eh, este, quedé solo como, no sé, es algo así, es algo así. yo para cerrar, y saludarte, Roberto, te quiero aclarar, eh, intentamos llamar a Heller, eh, lo llamamos, lo llamamos, lo llamamos, pero no atendió nunca el teléfono, pero el intento lo hicimos. Y bueno, listo, perfecto, me parece, me parece bien, y está claro, ¿viste? Uno pide, allá él, listo, yo no tengo ningún, problema en si él acepta, de, de, dialogar con él, y decir todo lo que dije, no tengo ningún problema. Así que, si no, no quiere atender, igual no, sino que no atienda, está claro, yo hable, si se quiere defender, y dice que yo, que yo digo mentiras, y bueno, que llame, que llame, y que, y que me conecten con usted, y que ustedes me conecten con él, no hay ningún problema. ¿Eh? Muy bien, ojalá que el club, ojalá que el club, y ahora lo digo yo, ojalá que el club, le dé el reconocimiento, que hace mucho tiempo, le debo a Roberto, ojalá, y que lo haga rápido, creo que no cuesta tanto. La próxima estatua que haya en el club atlético de Boca Juniors, tiene que ser la de Roberto Mouso, no hay un nombre más importante, a esta altura, que el de él, para hacer el reconocimiento que se merece. Marce, me dice Carlos, Carlos papá, y Carlos hijo, que quieren estar invitados a la fiesta, y que ellos donan la luna de miel, en Hostería Linda, o ahí en Villa Geset. Mirá que lindo, mirá lo que se fue armando, mirá que bueno, ya tenemos la luna de miel, armada para Roberto, así que, ahora tenemos que ir por la fiesta de casamiento, en la bombonera. Un último mensaje voy a dar de la línea de oyentes, que dice, yo estaba enamorado de su hija Romina, la veía pasar en mis vacaciones en Gessel. Un grande Robert dice, obviamente que no vamos a decir el nombre por las dudas, qué sé yo, por ahí armamos un quilombo, que no hay que armarlo en este momento. Robert, la verdad que ha sido un placer homenajearte, hacía rato que te queríamos tener en esta biografía, donde realmente sacamos gente que hemos disfrutado, con la camiseta de Boca, sin duda vos también lo has disfrutado, y para cerrar, te voy a pedir solamente un par de palabras sobre lo que significó Boca Juniors en tu vida. Sí, para mí significó todo, yo soy lo que soy, gracias a Boca, y después de lo que uno pudo llegar a lograr, entregarle todo lo que el club me dio, ¿no es cierto?, ¿cómo?, entrando a la cancha, dejando todo, por eso para mí, si yo soy lo que soy en este momento, fue porque vestí esta camiseta, y amo el club, y amo, es mi segunda casa, es mi segunda casa, de chico, que me crié entre la boca y barraca, y me creí adentro, o sea, para mí, para mí, es mi vida, es mi vida, esa es la realidad. Muy bien Roberto, la verdad que ha sido un enorme placer tenerte aquí, te queríamos homenajear, sos sin duda uno de los símbolos de la historia de Boca, eso nadie lo va a borrar, y bueno, esperaremos, de aquí a un poquitito más, cuando todo esto se solucione, podremos salir a la calle, podremos juntarnos en la bombonera, transmitir tu casamiento de Cadena Llenaice, y despedirte en tu viaje de luna de miel hacia Villagés, en el Nostería Lindao, te mando un abrazo enorme, ha sido realmente un enorme placer tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias, gracias por todo, saben que el valor que le doy a todo esto, sinceramente, y que me hagan recordar todas estas cosas, que siempre las voy a llevar en el recuerdo y en mi corazón, muchas gracias. Un abrazo grande, Roberto. Y un gran saludo a todos los hinchas de Boca, un gran saludo. Gracias. Muy bien. Abrazo, bostero. Dale, dale, Roberto, un abrazo enorme. Bueno, así que ha pasado, Roberto Mousso, nos hemos dado un lujazo, que es fácil entrevistar esta clase de personaje, ¿no, Marcelito? Un fenómeno, la predisposición, los recuerdo, que memoria que tiene esta gente de esa generación, uf, impresionante, la verdad que todos los que hablamos de ese equipo de Toto Lorenzo, Roberto pasó por varias generaciones de jugadores en Boca, pero descomunal. ¿Se acuerdan de todo, de cada detalle, de cada partido, de cada situación? Es asombroso, ¿eh? No es fácil, pero es un lujazo. Era uno de los grandes pendientes que teníamos, acá en Conectados por Boca. Ya habíamos hablado con Roberto, el día que estuvimos en el homenaje a Chapas Uñé, después de fallecido, ahí en el hall central de la Bomonera, y mantuvimos una charla, creo que como de 40 minutos con Roberto. Tremenda fue, tremenda fue. Fue hermosa, pero aquí en Conectados, creo que es uno de los que merecía de verdad, y pa, todos la merecen, porque no hicimos ninguno que no lo haya merecido, en esta sección que es de biografía. Es el tipo que más veces jugó con la camiseta de Boca. Después, de ahí en más, ¿qué más se puede decir? Contando oficiales y amistosos, son 622, como le decía el mismo. Creo que no hay forma de igualar esta cantidad de partidos. No hay manera. Con lo que es hoy, olvidate. No tenés forma. Realmente no tenés forma. Seguramente nuestros hijos y nietos, en algún momento recordarán aquel jugador que jugó más partidos con la camiseta de Boca, que fue Roberto Mouso. Porque en la actualidad del fútbol, es muy difícil que eso se pueda volver a dar. Claudio. Mucho menos siendo la figura que fue Roberto. Además, no es que vistió la camiseta y pasó sin pena ni gloria, como hemos dicho alguna vez. Fue un grande de la historia de Boca. Sí, Dieguito. La verdad, seguramente al entrevistado de él no lo vio jugar, pero lo debe de haber disfrutado. Justamente con eso que quería cerrar esta entrevista con Mouso. Dos cosas. La primera, Claudio, porque vos recién hacías alusión. Algún día nuestros hijos, nuestros nietos, o sea, sabrán quién fue para la historia de Boca Roberto Mouso. Bueno, yo tengo una edad relativa a lo que podría ser esa segunda. Claro, cerquita de la de mi hijo, por ejemplo. Claro, por eso. Entonces, y yo se los marcado a ustedes recién por privado. A mí me emocionó mucho lo que dijo al final. Yo, sinceramente, o sea, creo que a los jugadores que más recuerdo son los del ciclo de Bianchi, o los del ciclo del Coco Basile, pero ninguno se le acerca a los talones a Mouso en cuanto a la cantidad de partidos en Boca. O sea, yo no me... A ver, tendría que haberlo visto a Mouso desde que tengo memoria hasta hoy todos los partidos con la miseta de Boca. Claro, claro. O sea, todos los domingos tendría, y partido de Copa Libertadores tendría que haber visto a Mouso en la formación inicial. Y creo, y me quiero quedar con una frase, que fue justo en una de las preguntas que pude hacerle, que él lo tiró antes, y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué lo estás diciendo? Dijo, hoy son hinchas del verde. Se nota que el fútbol ha cambiado, y lo sabemos, y cómo ha cambiado, sobre todo en los últimos 10 años en adelante. Pero eso que marcó Roberto, yo creo que es gran parte de esta diferencia. No sé si el futbolista siente menos por jugar con la camiseta de Boca. Lo que sí ha cambiado tanto es la economía, y ha empeorado tanto la economía de la Argentina en paralelo, que creo que ya va a ser imposible, como dicen ustedes, ver un jugador tanto sueño con la camiseta de Boca. Sí, sin duda. Y la historia de vida que tiene Roberto encima. Ni hablar, ¿no? Ni hablar. Yo tuve la suerte de, tuve la suerte de, bueno, no solo de haberlo visto jugar, disfrutarlo de pleno, ¿no? Tuve la suerte de compartir algún asado con él, y, este, alguna entrevista que le hicimos el día ahí, del Chapa Zunier. Quiero decir que lo que dije toda la vida de Coppola, y lo que decimos de Coppola, quedó meramente afirmado con lo que dijo él. No hay ningún lugar a duda de lo que fue este personaje en ese año 1984, y todo el quilombo que armó, y fue el responsable de las traiciones de Garecki y de Ruggeri. Que quede bien claro que el hincha de Boca eso lo tiene que saber, lo tiene que saber porque Mouso lo acaba de confirmar, al margen de la gran nota, de la gran charla, de todo lo que contó, dejó bien en claro, y quiere hablar con Gélez al aire, o sea, estamos hablando de un protagonista principal. Quedó bien en claro, está confirmadísimo, de lo que es esta persona en la historia de Boca. Sí, perfecto, y por eso, como decía Marcelito González, es uno de los tachados de la lista de Cadena de Lleneice, que nunca va a salir en Cadena de Lleneice, porque sabemos cómo es la historia. Si le parece a Arielito de Santos Tomé, vamos a ir a los himnos, que nos hemos retrasado un poquitito, y vamos a volver con este Conectados por Boca, que hoy hemos disfrutado, sin duda, enormemente. Vamos a los himnos, y ya volvemos con Conectados por Boca, por Cadena de Lleneice. Estás escuchando Cadena de Lleneice, la radio de Boca. Esta pasión merecía un premio. Beneficios Ceneices. Si sos socio o socia de Boca, podés acceder a más de 1.200 descuentos en 10.000 comercios de todo el país. Restaurantes, tiendas, supermercados, ropa, lo que necesites. Para quienes acompañan en las buenas y en las malas, llega un nuevo programa de beneficios exclusivos. Beneficios Ceneices. Si sos socio o socia, ingresá con tu DNI en beneficiosceneices.bocajuniors.com.ar y conseguí hasta un 50% de descuento en más de 10.000 comercios de todo el país. Vos estás, Boca también. Cadena Ceneice, hecha por y para bosteros. www.cadenaceace.com y la radio de Boca y la radio de Boca Vamos, vamos, loboteros a respetar la cuarentena y nos quedamos en casa conectados por cadena Y dale, oh que la hinchada es tan reloca y con cadena Ceneice voy conectado por Boca con toda la información con la voz que debemos ser de mi boca del campeón Y dale, oh que la hinchada es tan reloca y con cadena Ceneice voy conectado por Boca con toda la información con la voz que debemos ser de mi boca del campeón Muy bien, volvemos, volvemos un nuevo bloque de Conectados por Boca después de esta hermosísima entrevista que hemos hecho con Roberto Maus una cosa increíble de Roberto ahora vamos a estar comentando un poquitito más pero también tenemos nuestro espacio solidario nuestro espacio solidario así se dice de la mano de Gaby Ferenaz que es de en este caso arroba red solidaria si estás en Cava ayudemos a decir cinco hermanitos que tienen COVID-19 positivo y si están aislados en el hotel Reconquista Garden necesitan juegos de cartas Ludo cualquier juego de mesa si pueden dar una mano es a nombre de Tiago Olmedo de 7 años Mateo Olmedo de 4 años Lionel Olmedo de 3 años Habitación 502 Nathan y Francisco Olmedo de 2 años Habitación 101 Esmeralda 675 Cava repito Esmeralda 675 Cava cinco hermanitos que tienen COVID-19 positivo y que están aburridos y necesitan juegos el que sea se los pueden acercar allí a Esmeralda 675 Cava ahora vamos a estar recordando un hecho que se cumple un aniversario pero obviamente nos ha dejado a todos con la boca abierta la entrevista con Roberto Mousso y uno piensa ¿no? esa identificación que tiene Roberto y que en general tienen todos los jugadores que han pasado en aquella época de Boca Juniors es algo que hoy es difícil de ver ¿o no Marce? y los dolores que le quedan ¿no? aquel recuerdo bueno lo que dijo es que fue muy claro con Coppola ya está la verdad nosotros hablamos lo suficiente sobre ese personaje y también de de Carlos Heller sí 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 muy 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 enojado y sin problema de confrontarlo ¿no? sí y lo dejó libre y claro hay ciertas cosas con las que hay que tener cuidado ¿no es cierto? bueno nosotros lo vivimos mucho más recientemente con lo que pasó con Riquelme y Angelisi claro sí tal cual hay ciertos jugadores que toman tal categoría de relevancia de ídolo que hay que respetarlo y que si vos no vas a contar con él y bueno como mínimo merece una palabra no sé si explicación hay formas claro cada uno está en condiciones de tomar las decisiones que cree conveniente pero por supuesto hay formas a Roberto Mousso el tipo que más veces vistió la camiseta de boca decirle que lo vas a dejar libre y no dar ninguna explicación está mal está mal como fue en su momento de de Riquelme ponerlo a prueba al tipo que fue el más grandioso jugador de todos los tiempos con la camiseta de boca y no lo digo yo le dicen miles de o millones de personas y y ponerlo a prueba y decir que tenían que ver hasta último también es una falta de respeto también es una falta de respeto pero bueno qué sé yo y boca en esto suele fallar suele fallar ojalá que ahora no pase otra vez y que el último referente que queda que es Carlos Tevez más allá de actitudes negativas que él ha tenido y que de las que tiene que hacerse cargo boca tiene que tratar por todos los medios de que se pueda retirar con la camiseta de boca porque es el último repito es el último y me parece que falta mucho tiempo para que llegue un jugador que se convierta otra vez en categoría de ídolo indiscutido porque para que en estos tiempos pase eso ahora ya no alcanza con jugar y con transpirar ahora la exigencia creo que tiene que ver también con lo de los triunfos y los triunfos internacionales a boca ya le han quedado un poquito lejos no hay que olvidarse que la última vez que ganamos un torneo internacional no una copa de libertad un torneo internacional tiene que ver con el año 2008 pasaron 12 años así que no es fácil la cosa así es y hablando de triunfos internacionales Marce me quiero ir al 2001 porque se cumple un aniversario que sufrimos sin ninguna necesidad mirá que sufrimos pero Arielito nos va a recordar que es lo que pasaba en aquel 2001 a ver Arielito la frialdad exterior por lo menos de Carlos Bianchi Marcelo el festejo de los hinchas Boca campeón de América Miguel Fernández Carlos parece que sin sufrimiento no se puede conseguir nada pero después de todo el trabajo otra vez campeón de América sí y otra vez por los penales no hay dos sin tres pero creo que nosotros debemos pensar que nos hemos hecho un buen partido pero que sobre los 180 minutos tal vez es normal que ganemos nosotros mucha presión sintieron tus jugadores hoy Carlos no lo que pasa que pienso yo que llegamos también un poquitito con lo justo tenemos jugadores que no estaban al 100% y bueno lo vimos en el campo de juego pero afortunadamente sacaron fuerzas de donde tal vez uno no sabe que hay y pudieron mantener un resultado que tal vez al final podíamos haber logrado un empate para Boca has conseguido mucho pero vos sos récord en el fútbol argentino con esta victoria está bien pero desgraciaron muchachos y ahora sí la entrega de parte de Nicolás Leóz al capitán de Boca Juniors Jorge Hernán Bermúdez una vez más de la Copa Libertadores de América un Bermúdez que se podía haber convertido otra vez en el definidor de la serie ¿no? pero termina errando el penal pero una serie que termina a favor de Boca que decía antes de presentar el audio la sufrimos más de lo que se debería haber sufrido ¿no? porque con aquella victoria que había tenido Boca allí en México parecía que estaba definida la cosa pero terminamos terminamos en los penales Marce pero los mexicanos son un peligro porque no tienen nada por perder cuando tienen un poquitito de presión generalmente no les va bien y así pasó en el Azteca y Boca ganó con comodidad pero acá vinieron sin nada por perder y los tipos complicaron la vida la verdad que jugaron durante buena parte del partido mejor que Boca después Boca lo emparejó y como mínimo tuvo que haber empatado no fue justo el resultado que terminen ganando ellos pero sí que por un rato largo la pasamos mal la pasamos muy mal y yo alguna vez lo dije el amigo juez de línea tuvo un par de ¿eh? bueno, gracias alguna vez nos hicimos con el otro igual sí con empuje Boca con empuje claro ¿cómo puede ser ¿cómo puede ser que un tipo declare con las bestias vestiduras que declaró en ese momento Bianchi ¿no? como después de ganar una copa Libertadores con tanta sutileza y tanta tranquilidad yo estaría desnudo a esa altura pero el tipo ya se le había hecho tan costumbre la situación que acababa de ganar una copa Libertadores y declaraba como si lo hubiese ganado a San Martín de San Juan el domingo pero hay que ser Pela muy cuidadoso con lo que dijo Carlos ¿le escucharon bien lo que dijo? ¿estaba caliente? no, no, no dijo sí, sí por supuesto que siempre dándole el mérito a los jugadores tratando de apartarse un poco de digamos de la gloria que le pertenecía sino que dijo y bueno no hay dos sin tres porque acababa de ganar la segunda el tipo ya estaba pensando se anticipó se anticipó y otra cosa Diego y a los muchachos si se van a acordar Diego si querés una declaración peor en el sentido del momento quiero decir ¿no? buscar las declaraciones del año 2000 cuando se le gana a Palmeiras con Benedetto en el campo de juego apenas termina si tenés la posibilidad míralo ¿2020? 2000 2000 el primer campeonato de Boca que le gana por Benedetto con Marcelo Benedetto perdón no dije nada con Marcelo Benedetto sí, sí, sí fíjate que es una declaración de lo peor que se le puede haber sacado por como lo había tratado la prensa eso es la sutileza y la ironía que manejó es fenomenal pero bueno creo que la imagen de ese final y de esa tanda de penales de Copa Libertadores es Juan Román Riquelme arrodillado con la medallita en la boca besándola pidiendo por favor ganar la Copa la sufrimos pero la disfrutamos y lo que decía Marcelo esta cosa de Bianchi hay dos sin tres Bianchi se iba a ir volvía y volvía a ganar una Copa Libertadores en una Copa Libertadores que termina pegándole una paliza al Santos tremenda que ahora dentro de poquito vamos a estar recordando el segundo partido hace un par de días fue el recordatorio del primer partido aquel 2 a 0 en la ida y después vamos al Morumbi y le pegamos un baile al Santos que no se podía creer esa sí que fue la que ganó más fácil me aclara Daña Cornero que esa palabra de Bianchi esa frase de Bianchi mejor dicho tiene que ver con las definiciones por penales claro porque era la tercera Copa que ganaba por definición por penales en la primera había sido con Vélez contra San Pablo a eso se refería a Carlitos pero tenía algo de premonición también sí, claro sin duda nosotros lo vamos a agarrar para el lado que nos conviene y tenía algo de premonición dos eras la del Toto Lorenzo la de Carlitos Bianchi las dos más grandes de la historia de Boca hoy tuvimos un protagonista si ustedes tuvieran que obviamente que aún no la vivieron quizás el Pela vivió alguna parte como John Moon que tiene algún recuerdo pero ¿es necesario compararlas? no, yo creo que no yo creo que hay que disfrutarlas no compararlas hay que disfrutarlas hoy está de moda esto Pela de comparar y la verdad que yo coincido con vos épocas distintas rivales totalmente diferentes hay que disfrutarlas por eso no estoy de acuerdo cuando cuando se comparan a Maradona con Messi o sea por más que yo no lo pude ver a Diego me parece que al ser épocas tan distintas en el que el fútbol en un momento por ejemplo en el momento que Maradona jugaba era dentro de todo más estático hoy por hoy es más físico entonces es imposible comparar yo creo que las épocas de Lorenzo y Bianchi suele suceder algo similar me parece que son formas distintas de interpretar también el juego de acuerdo al contexto en el que cada uno se disponía porque si no es como que uno aprende también de los errores del anterior yo creo que Bianchi por ahí en su forma de juego habrá aprendido de los errores de Lorenzo de los errores de Grygol supongo que habrá estudiado todas esas cosas ¿no? lo que pasa Diego es que por ejemplo en la comparación de dos jugadores es distinto a la comparación de dos eras porque por ejemplo Maradona jugaba en otro fútbol Maradona fue quebrado Maradona le pegaban una barbaridad no tenía los compañeros que tienen Messi ahora Messi se desempeña de otra forma en un club que es multimillonario en donde está rodeado de todas las figuras del mundo entonces es mucho también más fácil jugar a él de claro está que cuando viene a la selección argentina le cuesta y bastante por ese lado yo no podría comparar a Maradona con Messi o sea no podría comparar a Messi con Maradona eso por ese lado y por el lado de Lorenzi y de Bianchi nosotros cuando los hinchas de Boca en el año 94 cuando Vélez jugaba como jugaba en la cancha decíamos Vélez jugaba como el Boca de Bianchi o sea de que el tipo ya tenía un estilo de juego que era el estilo casi que el que queríamos los hinchas de Boca porque yo el estilo personalmente puede hablar puede preguntarle no sé al doctor Flagelo a José Palazzo a muchos de los muchachos más grandes que nosotros que nos escuchan que te lo pueden decir ellos el estilo de Boca por eso Mouso decía mandaba a regar la cancha porque a Boca en ese momento se le decía que era barrero si dice que perdimos un solo partido en el barro al ser un equipo barrero es un equipo guerrero donde jugaba mejor en el barro entonces Picardio Lorenzo mojamos la cancha yo creo que Bianchi es un tipo muy inteligente es más inteligente que cualquiera pero la inteligencia la usa donde la tiene que usar si bien como dijo Diego que aprendió de todos los errores y todas las virtudes a Bianchi le vas a encontrar cosas de todo le vas a encontrar cosas de muchas cosas de Lorenzo le vas a encontrar cosas de Bilardo cosas de Menotti cosas de Ligual y le vas a encontrar también cosas a lo mejor de algún técnico que te imagines porque Bianchi se adaptaba a lo que tenía Lorenzo había armado un equipo acuérdense ustedes de que había traído jugadores que para la jerga se decía que eran jugadores grandes y el tipo los hizo rendir a todo Bianchi agarró lo que tenía en Boca y armó a base lo que tenía acuérdense ustedes lo vieron Boca jugó 4-4-2 4-3-1-2 4-3-3 jugó todas las formas con Bianchi entonces ¿qué vamos a decir? comparar no podemos comparar tenemos que disfrutar cada uno en su medida con esto que está diciendo y agregando justamente a esto que vos que vos estás hablando de Bianchi siempre Carlos mantuvo su postura que él no necesitaba por ahí de tener 11 cracks dentro de la cancha obviamente que le alcanzó con tener a Román pero él hablaba siempre de jugadores inteligentes entonces ya partiendo de esa base yo creo que él conformó dos planteles enormes como fueron los de Vélez y los de Boca con los cuales se pudo consagrar pero más que nada si vos te pones a repasar por ejemplo a ver a mí me sorprende todavía como un equipo con la formación que Boca tenía en el en el 2000 en el 2004 llegó a la a la final de la Copa Libertadores después la perdió con 11 caldas pero yo me pongo a repasar los nombres y hoy a la distancia decís che no eran tan cracks estos tipos era llamativo entonces un técnico que llega a una final o varias finales con jugadores que por ahí desde la previa no parecen ser cracks de selección y después los lleva al máximo nivel es algo increíble es algo que sale todo de la cabeza de él vos te podés imaginar vos lo viste jugar a Riquelme vos te podés imaginar no sé si vos lo viste con Beira Beira lo mandaba a marcar vos te imaginabas que Bianchi le diga a Riquelme anda a marcar no inimaginable bueno viene Sanabria viene Lorenzo y cuando viene Sanabria le dice Lorenzo tenés que marcar eran distintos pero eran diferentes ¿entiendes lo que quiero decir? yo creo que Bianchi tenía una gran virtud y creo que alguna vez él mismo lo dijo si no lo dijo él lo dijo el periodista que le hizo la nota en la revista El Gráfico cuando todavía dirigía Vélez Bianchi es la combinación exacta entre la avenida Juan B. Justo y Jean Celicet claro Bianchi es adaptable a todo Bianchi entiende de barrio Bianchi entiende de barrio y entiende del museo más importante Bianchi sabe Bianchi puede hablar mano a mano con un artista como con el hincha que le iba a pedir un autógrafo y jamás se iba a sentir más importante ni te iba a hacer sentir que estaba por sobre encima tuyo era adaptable y sabía manejar ese tipo de cuestiones era humilde era inteligente nunca fue soberbio más allá de que algunos desde su bronca porque por ahí no aceptaba ciertas condiciones que suelen imponer el establishment del fútbol y del periodismo Bianchi nunca aceptó esas cosas entonces el que no lo acepta o es malo o es soberbio o es un HDP y Bianchi no era nada de eso simplemente era natural y que le queda el de la vereda enfrente de ahora entonces si Bianchi era soberbio pero vos escuchás que digan que es soberbio al contrario le soban el lodo el tiempo y nos quieren hacer creer que es un gran erudito y que tiene la verdad revelada de todas las cuestiones no solo del fútbol de la vida de la vida que la verdad muchachos dicho sea de paso esto quedó como un ridículo habló hace 10 días nos hicieron creer que era el más grande que traía la solución a todos los problemas hoy con las situaciones donde estamos quedó como un ridículo Marcelo pero por ahí de ministro de economía sería bueno además que es tan bueno que no lo acompañó nadie sí sí claro déjame contar algo que lo viste a Benchi porque es una adeota que yo tengo con él que la viví yo estaba bueno todos saben que los ojos vivo en la boca uso el departamento médico de boca habitualmente yo me había roto los ligamentos del tobillo estaba haciendo la recuperación ahí y sale yo tenía un amigo ahí que estaba con el plantel sale está saliendo el plantel del entrenamiento y yo estaba con mi amigo donde después me toma una foto él con Carlos Bianchi y este amigo se pone a hablar con Bianchi estaba yo ahí en el medio éramos los tres y yo lo trataba le saqué la foto le agradecí le dije todo lo que lo admiraba y me dijo sí bueno te agradezco me dice yo no lo tuteaba me dice tratame de vos porque vos sos pelado igual que yo por ejemplo ya la primera que me tiró entonces después se pone Boca había jugado contra Colón un partido allá y tenía que venir rápido porque tenía que viajar no sé a dónde fue a la Copa Libertadores creo que 2013 recién empezaba y este mi amigo lo había traído en el auto de Santa Fe y entonces se pusieron a hablar entre ellos de ese viaje bueno porque yo usted venía rápido le decía este y entonces yo como que me quiero correr de la conversación y me dice no no vení 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 quedate enterate si este es tu amigo enterate todo lo que te voy a decir o sea que a mí me conoció ahí el tipo en ese momento y yo me como una cuestión de respeto me retiré para que pueda charlar y él me dijo vení quedate y escucha la conversación eso lo pinta en blanco de lo que es el tipo otro te dice a lo mejor correte que tengo que hablar a solas con él qué sé yo por eso es como decimos algún que otro periodista que lo odiaba y qué sé yo lo trató de soberbio pero no es soberbio para nada al contrario es un tipo muy humilde hay que conocerlo totalmente totalmente para cerrar les propongo un jueguito con opciones con opciones voy a tirar una frase textual y les voy a dar cuatro o cinco opciones como para que traten de descifrar quién lo dijo lo voy a tratar de imitar sí una especie de multiple choice y sería muy bueno que Riquelme me llame como director general podría enseñarle muchas cosas de lo que es la tática y la estrategia en el fútbol a Riquelme lo he puesto como una media hablando de tática le pinto la cara las opciones son las siguientes esto lo dijo repito la frase y lo digo ahora en un tono más o menos más normal sería muy bueno que Riquelme me llame como director general podría enseñarle muchas cosas de lo que es la táctica y estrategia en el fútbol a Riquelme lo doy vuelta como una media hablando de táctica le pinto la cara las opciones son las siguientes somos cuatro somos cuatro perdón primero las opciones después vamos esto lo dijo el director técnico del Liverpool el actual campeón del mundo Klopp primera opción lo dijo Guardiola el director técnico de uno de los equipos más fabulosos de todos los tiempos como fue el Barcelona hoy técnico del Manchester City hoy esa es opción 2 opción 3 Zidane tres veces campeón del mundo consecutiva y de Europa con el Real Madrid hoy otra vez nuevamente técnico del equipo merengue en España lo dijo el payaso Plin Plin o lo dijo Ricardo Lavolbe el impresentable el presentable impresentable impresentable y no me voy a quedar cansar de decir lo impresentable de Ricardo Lavolbe lo que vos sabés que lo le doy Marce digo este muchacho no se va a callar nunca por favor por favor por favor cuestionar lo que puede entender Riquelme de fútbol después de los papelones que hay muchacho por Dios los que dio antes eran Zidane era Klopp y era Guardiola yo creo que esos tres yo creo que esos tres yo creo que esos tres los llamarían a Riquelme por teléfono en privado para charlar de fútbol y te cambiaría la idea creo este muchacho para pedirle consejo no tenga duda este muchacho tengo el radioteatro para mañana este muchacho si sabe si sabe algo de fútbol que explique por qué perdió un campeonato seis puntos arriba que explique eso primero para pelar y bokeándola encima mirá mirá que mirá que yo hace unos días ¿lo explicaste vos? perdón dale dale yo hace unos días Claudio Moral Rodríguez habló aquí en nuestro programa hace más o menos un mes un mes y medio unos días más tarde yo tuve la posibilidad de entrevistarlo personalmente y le consulté obviamente por esta situación a lo que él me respondió que él como integrante del plantel creía que Ricardo Lavolpe no tenía ningún cargo de culpa más que un 20% el 80% de la culpa de la derrota de ese torneo habían sido de los jugadores esto lo dijo Claudio Morel Rodríguez muchachos no lo está diciendo Lavolpe y por eso puso Calvo de volante por izquierda y no tuvo nada que ver Calvo de volante por izquierda por eso puso Acajais Acajais estamos muertos de miedo con respeto con respeto con respeto a los dos hay dos conectados que son de México no quiero faltar el respeto al fútbol de ese país muchachos dirigió en México en México dirigió no pero además no fue gran cosa nunca como técnico y chocó un equipo que yo insisto se lo damos a dirigir a Ciro al hijo de Marcelo y era campeón porque no había que tocar absolutamente nada pero bueno pero que cuestione lo que puede entender Román de quien de fútbol no se dio cuenta de lo que pasó en el último campeonato es una cosa lo que pasa que este viste cuando moría Casandis se cuelgan de mis gomas bueno este se quiere cuelgar de algo que este de quien puede hablar este muchacho no jodamos no es serio yo creo que Riquel me leyó eso y se cagó de risa otra cosa no me imagino se abrazó con el mate tomando un mate y se tomó con la bombilla de la risa o que no puede ser otra reacción y yo también lo hice en tono en tono de chiste porque no podemos es cómico es cómico no se lo puede tomar en serio hablando de voy a correrme del eje totalmente pero me acaban de confirmar que el problema de JP fue que se le atravesó la pollera en el modem se le cortó se le cortó internet ah está bien así que bueno la audiencia por JP pero se le atravesó la pollera en el modem y no pudo seguir conectado por acá la pollera en el modem es complicado que ayer Zully se había tomado en serio esto de conducir y que se enojó y no vino hoy puede ser hablando de tomarse en serio le mando un abrazo gigante Arturo un crack que es el el hombre que está donde muerdo el coche siempre el cuidador de la cochera hace muchos años recontra rebostero como el que más y no se escucha y no se escucha y ayer escuchó y me dice che me la creí muchachos perdón lo voy a decir porque ya pasó nuestra amiga en común y oyente Silvia Ojeda ayer me escribió y me dice no puedo creer lo que está pasando decime que es una broma porque no le contesté textual le dije Silvia si estamos haciendo un chiste no digas nada y después en un rato sale a hablar se lo creyeron todos le mando un saludo grande a Silvia cuando podamos comer otro asado en la boca lo vamos a hacer y tengo la noticia de actualidad vieron que contamos lo de Centurión hay un periodista que tiró que hablaron por teléfono Milito con Riquelme no sé si lo dijeron bueno la charla existió porque Racing está muy interesado en Jara y lo que habíamos dicho antes y parece que Riquelme le habló por Centurión la idea es Centurión a Boca Jara y dinero a Racing es lo que se habló por ahora yo me enteré lo vuelvo a decir por el lado de Racing no por el lado de Boca así que perdona aclaremos el dinero que le tendría que poner Boca por Centurión no Racing por Jara no 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 es es Racing y dinero perdón Jara y dinero para Racing y Centurión vendría siempre manejando el potencial a Boca esa charla existió yo lo leí en un medio y bueno hoy pregunté y me dijeron que sí ¿sabes que yo tengo otra cosa? bueno ahora lo decís dale Marce esto sería bajo alguna condición de alguna salida de Boca o no tiene nada que ver sería para agregar para sumar para agregar Marce porque viste que yo a mí me han dicho también de que rusos tiene en la cabeza de que cuando arranque arranca todo junto y va a haber partidos cada tres días así que ¿qué tiene Diego? ¿Dieguito? esta a ver Vélez le mandó una propuesta a Centurión con un contrato más alto de lo que cobraba y esta semana le va a llegar o sea le va a ofrecer a Racing justamente retenerlo a Centurión esto es lo que yo tengo a ver argentino también hay que ver que pero argentino creo que el propio Diego ayer medio que lo había desmentido ¿no? ¿puede ser? ¿Dieguito? sí, sí, sí a ver por ahora no hay nada del bicho de la paternal yo tengo esto de Vélez de Vélez le aumentaría el contrato todo en potencial ¿no? igual que haya un llamado no quiere decir que venga es un llamado que se hablaron de esas cosas después lo que pase o no pase es otro tema yo no sé bueno por eso yo no sé si lo terminan de querer o no a Centurión aparte es un esfuerzo económico el que tiene que hacer Boca sí importante a mí me parece que los próximos la próxima semana cuando se empiece a mover toda la cuestión porque estemos atentos hoy es 28 lunes 29 martes 30 es el día que se terminan contratos hay que definir situaciones hay que definir situaciones ya ya por ejemplo la de Mauro Zárate por ejemplo la de Carlos Tevez claro iba a decir eso porque más allá de lo que dijo Tevez todavía el contrato no está firmado sí habrá sido el último capítulo de la historia de los contratos de Tevez pues ayer medio que pasó inadvertido nadie me dijo nada pero yo pregunté yo pregunté ¿está resuelto el contrato de Tevez? a esta hora a esta hora de domingo ya 055 le digo que no tiene que responder Boca todavía Zárate yo lo dije acá le ofrecieron mucha menos plata pero con el tema de la esposa que es conductora de un programa de TV se queda agarra por lo que le da aparentemente si, si el de Zárate es conductora de TV te juro si, si si lo juro si analizamos si analizamos la situación hoy está más cerca Zárate que Tevez si, si es así es así bueno esperemos pero acá no es el otro no, no, no es que no estamos hablando de uno o el otro estoy hablando de comparando las situaciones hoy está más cerca Zárate que Tevez quizás si Dios quiere termine arreglando los dos pero por ahora ninguno de las dos cosas más allá de lo que declaró Tevez el contrato con Boca de Tevez no está no está firmado todavía ¿puedo hacer una pregunta? sí una pregunta que no vamos a tener respuesta porque encima en pocos minutos seguramente Claudito nos vayamos ¿no? es breve en un minuto un minuto y medio lo estoy cortando a todos pero sí dígame una pregunta que es imposible de responder ahora ¿no? está todo bien con el tema de los contratos con todo lo que hay que resolver en los clubes en Boca se habla del tapaboca más que del contrato de Zárate más que de Isla ¿alguien sabe aparte de cuándo va a volver el fútbol cómo va a volver el fútbol? ¿qué pasa con los descensos? no olvídese no olvídese no olvídese la Claudio ¿dónde dirige San Paolo en Brasil? ¿eh? Atlético Mineiro Atlético Mineiro ojo porque yo no voy a hablar de... 18 millones de reales Junior Alonso sí no solo Junior Alonso eh Villa y Guanchope ojo con esos dos nombres porque los quiere sí o sí y no hablo de nada hablo de fútbol yo bueno que los quiera yo también quiero una Ferrari pero de ella que los pueda tener es una diferencia tú sabés que Mineiro la plata la tiene Claudio y nosotros si vienen los jugadores con la situación de Villa y que Guanchope tampoco juega serían dos bajas por lo menos para mi forma de verlo muy importante yo yo prestaría atención a esto que está diciendo Pela yo le prestaría atención ojo que el Pela siempre está muy bien informado sí 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 yo le prestaría una última cosa en Brasil y porque recién hace ratito acabo de hablar con un jugador que ya es ex jugador de Huracán que no voy a dar el nombre porque me lo comentó él que está esperando una oferta justamente de Brasil y yo le consulté porque me dice mira me manda una noticia en Río de Janeiro que hace pocos días había vuelto el fútbol y lo volvieron a suspender el estadual sí sí parece que va a volver y ahora por ejemplo van a permitir la entrada del público eh a los estadios con una separación de cuatro metros entre cada persona increíble está fácil fácil de controlar eso ¿no? sí sí claro y además además lo acaban de suspender lo acaban de suspender es una locura en la cancha de Boca imaginate en la cancha de Boca usted señor abonado este partido no venga le toca a su compañero va a venir el próximo partido pero ponerle que así sea ¿cómo mantener en una popular los cuatro metros de distancia? no imagínese el gol sobre la hora de Boca no está avanzado olvídese hay que seguir lo de Europa Europa no está funcionando el fútbol allá se juega sin público ya salieron campeones hay que seguir me parece y lo podrán poner a Arido Santos Tomé viste que ahora ponen como el sonido ambiente lo ponen hasta el operador y que opere ahí el partido voy a leer antes de irnos cortito ya le doy dos mensajitos que nos manda Curly que dice que orgullo tener ídolos como Roberto gracias viejo por hacerme hincha de Boca y el otro que dice hasta el payaso Plin Plin sabe más de fútbol que el burro y mal nacido ese nos manda el amigo Curly de Olivo que le mandamos un abrazo enorme que siempre está con nosotros si Arielito no esto es por gente del del Satsai de la gente de la televisión amigos míos de 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 qué de rubro del Satsai de ese sindicato argentino de televisión están citados para el 5 de octubre así que porque hay muchos muchos como como cobran por partido en la televisión hay muchas facturas muchos camarógrafos sonidistas lo que hacen es BTS torneos bueno televisión HD bueno varias empresas que se dedican al tema de la transmisión la transmisión de los partidos los tiene a la gente contratada por 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 partido vos le abonás por le abonan a las personas por partido hace 10 partidos van a 10 partidos entonces como la gente estaba preocupada hay gente que por ahí al no tener ingresos por el lado del fútbol fue corriendo para el lado sus cámaras porque muchas veces también se alquilan las cámaras vos llevas tu propio material la cámara que uno ve la lleva el mismo el el mismo corolista son freelance como se le llama ahora por lo que me cuenta él la persona esta está citada para el 5 de octubre sería el arranque del torneo según lo que maneja la televisión siempre y cuando no las autoridades argentinas sino la televisión que le fue informando a sus propios trabajadores que si están haciendo alguna cosa externa a la que venían haciendo como cobertura móvil o móvil o televisivo o prestar servicio para alguna otra cosa que ese día tienen que estar para afectados para la transmisión del fútbol argentino bien bueno esperemos cómo se van a dar los acontecimientos de aquí para adelante muchachos son la 1 02 de la mañana hace 3 horas que estamos en vivo más de 2 horas hablamos con Roberto Mauso mañana vamos a apelar a la memoria y vamos a repetir el programa que hicimos en homenaje a las 71 víctimas de la puerta 12 así esta semana se cierra como debería en realidad arranca una nueva semana pero bueno es el último día no hábil de la semana y vamos a estar recordando eso y además a las 19 horas estaremos transmitiendo en vivo la peña folclórica El Rescoldo que viene de la mano de la gente de Cultura de Boca así que préndanse a la partida de la 19 en vivo transmisión de Cadena Genaice también Diego Yuskoski nos reencontramos mañana no en realidad el lunes mañana descansamos así es así es el placer como todos los días hoy va a faltar mañana que relata Diego mañana que partido relata no estoy 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 en relatar estos días está suspendido se está cuidando la gola como hace rato así es así es así que bueno a disfrutar a disfrutar o le quieres serruchar el piso a Pela no 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 jamás sabemos que relator de Boca hay uno solo pero no va a relatar a Paraguay habían dicho tiene razón pasa que no pasa que no me alcanza lo viático Pela con lo que ofreció Oscar medio pijotero ¿no? el amigo de Paraguay es que amigo de ustedes cuando sale al aire díganle le cambió un poquito la voz bueno un abrazo grande para todos casi le sale este amigo Eduardo Fusaro nos reencontramos en realidad es mañana porque mañana será lunes claro será lunes bueno nada el recuerdo que tendría que decir J.P. es el que pasamos el audio es el recuerdo del 2001 así que este bueno gran programa Roberto un ídolo total cada día más grande cadena la verdad felicitaciones al aire Boca es esportivo ganar siempre chau felicidades muy bien Marcelito González nos reencontraremos mañana lunes porque ya estamos en domingo hemos disfrutado enormemente yo sé que hace ratazo que venía peleando por esta entrevista a Marce y la logramos y fue un lujo si si muy linda realmente un lujo como cada uno de los protagonistas que salen en esta sección que surgió que es biografías en Aices ojalá que sigamos en esta tónica no es fácil porque hemos sacado a uno de los grandes 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 de toda la historia de nuestro club un abrazo que pasen un lindo domingo mañana nosotros descansamos volvemos mañana no hoy ya a la noche descansamos y volvemos el lunes a las 22 un abrazo grande para todos aguante boca y aguante que den a Ceneiza chau así será y agrego en esto del dato que normalmente tira JP que más allá de lo que recordamos que fue la segunda copa libertadores de Bianchi ese mismo día jugaba su último partido en boca alguien que hoy ha vuelto a boca Jorge Bermúdez así que un abrazo para el patrón que jugaba un 28 de junio del 2001 su último partido con la camiseta azul y oro hemos pasado una jornada hermosísima con alguien que ha vivido a lo boca como pocos porque a lo boca se vive mejor chau buenas noches vamos vamos loboteros a respetar la cuarentena y nos quedamos en casa conectados por cadena y dale oh que la hinchada es tan de loca y con cadena se me dice voy conectado por boca con toda la información con la voz que vengo a ser de mi boca de campeón y dale oh que la hinchada es tan de loca y con cadena se me dice voy conectado por boca con toda la información con la voz de mi ser mi boca de campeón de la voz de la voz de la voz que la voz porque la voz que la voz Gracias por ver el video.